Buenas tardes a todos y a todas, junto al equipo del Servicio de Salud Coquimbo y al Servicio Nacional de la Discapacidad. Para nosotros es un gusto poder estar acá con ustedes el día de hoy. Y este taller, que es precisamente para acompañarlos a ustedes, nace sobre la necesidad que ustedes plantearon en nuestras jornadas de bienestar emocional que hicimos por cada una de las provincias. Se hizo en El, Quil y Marí y en Chuapa. Para quienes no estuvieron en las otras instancias, ¿cierto? Rosy, ¿les podrías comentar cuáles son nuestros objetivos como red? Mira Ale, tal como dijo Marisela al inicio, conformamos una red para el bienestar de las personas con discapacidad en la región de Coquimbo. Acá se encuentran, ¿no cierto?, Alejandra y yo, que trabajamos en el plan de apoyo de la Universidad de La Serena. Está Carlos Zúñiga, quien representa a Cenadis, y Marisela del Servicio de Salud Coquimbo. Ese fue el equipo gestor. Y la idea fue brindar apoyo, contención y orientación a las personas con discapacidad en la región y sus familias en este contexto que hemos tenido de crisis sanitaria. Crear un sistema de acompañamiento e intervenciones por medio de una red de prestadores, tanto públicos y privados. Y eso es justamente lo que tú ya decías, Ale, hicimos una encuesta de levantamiento de necesidades, encuentros provinciales para responder consultas con personas expertas, ¿no cierto?, y jornadas provinciales de bienestar emocional, donde justamente apareció esta necesidad de hacer algún tipo de talleres o acompañamiento exclusivamente para los cuidadores o cuidadoras. Y nos queda pendiente que probablemente va a ser un trabajo en red que vamos a iniciar el próximo año, ¿cierto?, que es la red de acompañamiento y trabajo en conjunto con personas con discapacidad y sus familias. Así que, desde acá les damos una cordial bienvenida. Y Ale, ¿tú nos podrías dar algunas indicaciones como para el trabajo que vamos a realizar hoy día? Sí, antes de eso, no sé cómo podríamos ayudar a Mirta, porque dice en el chat que no nos puede... ¿No ha logrado poner su micrófono para escucharnos? No. A lo mejor que pudieras, Mirta, volver a ingresar y conectarte con el audio, conectar con ambos, micrófono y computador. Le voy a preguntar si está conectada desde un celular o de... Claro, es importante que todos nos puedan escuchar bien. Probablemente sea su aparato que está conectando el que tenga problemas con el audio, porque las demás personas nos escuchan bien. Ay, dice que logró su sistema del audio. Ya, súper. En todo caso, Mirta, no se preocupe, porque solamente estábamos dando el contexto, ¿cierto?, de cómo nace esta instancia en que estamos hoy día, que es precisamente para acompañar a los cuidadores, ¿cierto?, de las personas con dependencia severa, ¿ya? Lo que les vamos a pedir, aunque seamos poquitos, ¿cierto?, es que mantengan sus micrófonos silenciados mientras otra persona está interviniendo, ¿ya? Porque igual en algún momento seguramente van a poder hacer sus preguntas y todo, ¿ya? Todas las dudas, ¿cierto?, consultas o comentarios las pueden hacer a través del chat, ¿cierto? O también, si es que tienen alguna pregunta que la quieran hacer de manera privada, también tienen esa opción en el chat que le puedan escribir a algunos de los profesionales que hoy día nos van a compartir, ¿cierto?, sus experiencias y sus conocimientos, ¿ya? Y recuerden que es muy importante, ¿cierto?, mantener una escucha respetuosa frente a las distintas intervenciones que puedan haber. Así que ahora le damos el pase a nuestra colega Marisela Vicencio, quien va a compartir con nosotros algunas palabras y después presentar a las personas. Gracias. Bueno, como ustedes ya resumieron un poquito, ya hicieron el contexto, pero también agregar que esto, desde el Servicio de Salud con la referencia técnica del programa Dependencia Severa, se llama Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa, el conocido PADI, también, o Postrados o Desmovilizados, pero hace un año atrás cambió el nombre y se llama, entendiendo que antes de cualquier nosotros somos personas, entonces el programa es Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa. ¿Por qué Dependencia Severa? Porque para ingresar al programa, también uno se aplica un instrumento, el llamado Bartel, entonces los clasifica si son dependencias moderadas, leves o severas, según las funciones o la funcionalidad en las actividades de la vida diaria de la persona. Si tiene un nivel de dependencia funcional más grande, pasa a ser una persona con dependencia severa. Entonces automáticamente ingresa al programa de salud de los establecimientos de la región, en este caso CESFAM u hospital comunitario. Nosotros tenemos 31 CESFAM, o sea, en la región hay 31 CESFAM y 5 hospitales comunitarios. Eso, así que, y dentro de los indicadores del programa es que los profesionales de salud también los capaciten a ustedes y entregando herramientas tanto de autocuidado o manejo también para la persona con dependencia severa. Ya, entonces, es súper importante eso, que ustedes también tengan y manejen herramientas de autocuidado, tanto física, psicológica o emocionalmente. Les comento a grandes rasgos que en la región hay aproximadamente, según nuestros registros, tenemos 3.160 personas en situación de dependencia severa y 3.200 cuidadores registrados. En nuestra región, ya, es una población bastante grande y en lo personal creo que no es la población legítima, que hay muchas más personas que son cuidadores. Y estos son las personas, los cuidadores no remunerados, ya, tenemos otra población también que son los remunerados. Vamos a dar inicio, ya voy a dejar que está con un poquito de problemas de conexión. La doctora que va a iniciar y vamos a dar comienzo a esta jornada. Bueno, les voy a presentar a María Gabriela Muñoz, ella es médico del CESFAM, el PAL, que es bien, está en una zona rural y que no tiene muy buena señal de, muy buena conexión. Ella es médico encargada del programa PAP, como se abrevia, como les había dicho, programa de atención domiciliaria a personas con dependencia severa, es largo. Para ella les va a hacer una introducción, una introducción con un manejo integral de las personas con dependencia severa. Ya, ya, las personas que van a exponer son, están día a día y también en la atención domiciliaria o en establecimientos de salud, así que conocen la realidad. Gracias. Buenas tardes, entonces me presento, soy la doctora Valentina Muñoz, trabajo también en la comuna de Montepatria junto con la doctora María Gabriela, y me uní al equipo ahora en la parte odontológica para ver a los pacientes desmovilizados. Voy a compartir la presentación. ¿Alguien me podría confirmar si es que se ve la presentación? Y se está viendo bien, Valentina. Sí. Entonces voy a comenzar. Bueno, mi presentación se va a enfocar en, bueno, le va a servir a todos, no solamente para pacientes desmovilizados, pues la limpieza de la higiene dental, tal cual para pacientes desmovilizados como para pacientes que estén con su rutina diaria normal. Bueno, partir comentando que existen dos denticiones, los dientes temporales y los permanentes. Los temporales están en boca desde los seis meses hasta los siete años, y la dentición permanente desde los doce años para siempre. ¿Por qué me interesa poner esta diapositiva? Porque quiero recalcar la importancia que tiene la dentición permanente, la cual la tenemos por más de la mitad de nuestra vida junto con nosotros. Entonces ya a partir de los doce años hay que cuidarla para que hasta el fin de nuestros días tengamos la mayor cantidad de dientes posibles, pues estos no se van a cambiar como los dientes temporales, como pasa con los niños cuando tienen sus dientecitos temporales o de leche, que pueden aparecer caries, los cambian y listo, aparecen nuevos dientes. No, estos otros tenemos que cuidarlos súper bien. Me interesa comentar las dos enfermedades orales más comunes, que son las caries y la enfermedad periodontal. Las caries son... Ocurre la desmineralización de los dientes producto de las bacterias que tenemos en nuestra boca. Las bacterias orales utilizan, fermentan los azúcares de las comidas y desmineralizan el diente, le quitan estos minerales y se ven como nosotros vemos las caries, que son estos como hoyitos que se ven en los dientes. La otra enfermedad más común es la enfermedad periodontal. ¿Qué ocurre en la enfermedad periodontal? El diente se empieza a llenar de placa bacteriana, se acumula esta placa bacteriana, se inflama la encía en un principio, se forma la gingivitis y ya cuando avanza esta enfermedad, el tejido de soporte del diente empieza a bajar, baja el huesito, baja la encía y se empiezan a ver, como vemos aquí en la imagen, las raíces de los dientes. Los dientes se sueltan y ya ahí se forma la periodontitis. Como dije, la enfermedad periodontal son dos. En un principio la gingivitis, en la cual ocurre la irritación e inflamación de la encía. Como vemos aquí en las imágenes, producto de la placa bacteriana que se acumula en los dientes, se empiezan a inflamar las encías, como vemos aquí, y se colocan enrojecidas. Sangran mucho, que es como típico de la gingivitis, y luego cuando esta progresa en el tiempo, se mantiene, pasamos a la periodontitis. En la periodontitis ya ocurre la pérdida de soporte del diente. Esta pérdida de soporte hace que estos dientes se suelten y se vean sus raíces. A veces produce sensibilidad por el mismo hecho de que las raíces no deberían estar expuestas. Esto ocurre principalmente por la acumulación de placa bacteriana ahí en los dientes, dientes que no se limpian en semanas, se empieza a acumular esta placa bacteriana, se calcifica a veces, y produce la periodontitis. Los dos factores más importantes de riesgo están en primer lugar el tabaco, el cual enmascara todos los signos de la periodontitis, y además la placa bacteriana. Aquí podemos ver cálculo, el cual se acumula igual que en las teteras, así como un cerrito, que queda ahí en los dientes, y eso provoca que la encía y el hueso empiece a bajar, como para eliminar el diente, que sería la injuria, y así como eliminar todas esas bacterias que están acumuladas ahí. ¿Cómo podemos prevenir? Es muy importante realizar el cepillado diario. Lo ideal es que se realice un cepillado después de cada comida, y el más importante siempre es antes de dormir. ¿Por qué? Porque la salida que tenemos en nuestra boca actúa en primer lugar como un... nos protege de las caries, y en la noche la cantidad de saliva disminuye. Eso en primer lugar, y en segundo lugar es el tiempo en que pasamos... o sea, pasamos mayor tiempo sin realizar un cepillado dental. Todas estas horas que estamos durmiendo no va a haber un cepillado, entonces también es súper importante que uno se vaya a dormir con los dientes limpios. Y lo otro importante, que el buen cepillado es cuando se limpia toda la boca, o sea, no es solamente limpiar los dientes, esto incluye limpiar la lengua, limpiar las mucosas, entonces las encías también, no debemos preocuparnos solamente de que los dientes estén limpios. ¿Cómo debemos cepillarnos los dientes? Es importante que logremos llegar a cada superficie del diente, y también limpiemos la encía, como se ve aquí en esta imagen. La idea es limpiar las caras externas de los dientes, como vemos aquí, las caras internas, por donde está el paladar y donde está la lengua, y también las caras por las que mordemos. El cepillado diario en teoría debería realizarse por dos minutos, idealmente tres veces por día, pero lo mejor es que sea después de cada comida, y con un centímetro de pasta... ¿Pero de vez al día o por cada comida? ¿Tú dicen por cada comida? Sí, por cada comida, pero generalmente se deja como tres veces al día, en la mañana al despertar, al mediodía, después de almuerzo, y en la noche al acostarse. ¿Tenés que pasar y lavar tus dientes? No. Sí. Ya terminada. Bueno, y lo otro importante son los elementos complementarios. ¿Qué sucede? Que el cepillo de dientes no llega a todas las caras del diente. Entonces, los lugares en donde los dientes se juntan, el cepillo no logra limpiar, y la única forma que tenemos de higienizar eso, es ya sea con el hilo dental, o con los cepillos interproximales, que son los que vemos aquí. ¿Y qué pasa con las personas que son portadoras de prótesis dental, o de placas? La prótesis es una pieza o aparato que se coloca en el cuerpo y se utiliza para mejorar alguna función de éste, o también con fines estéticos. Existen dos tipos de prótesis. Están las prótesis totales, que es cuando reemplazamos todos los dientecitos, y siempre son acrílicas. Y las prótesis parciales, cuando reemplazamos solo un par de dientes, y también nos quedan algunos dientes que son propios, las cuales pueden ser acrílicas o metálicas. Una pregunta súper importante es si es que las prótesis se deben utilizar de día y de noche. Y no. Las prótesis son solamente de uso diurno. Las noches deben ser retiradas para poder favorecer la recuperación de los tejidos, y evitar también un acúmulo de placa. ¿Qué es lo que pasa? Que durante todo el día, la prótesis está ahí puesta en la boca y está ejerciendo presión sobre la mucosa. Entonces, disminuye la cantidad de sangre que llega ahí a esa mucosa, y debemos retirar la noche para que se puedan recuperar todos estos tejidos que fueron presionados durante todo el día. Las prótesis deben ser guardadas en un vaso con agua hervida y con tapa. Nunca un vaso que esté al aire, el cual se debe limpiar el agua todos los días. No es un agua que uno la deja ahí en el velador y la puede echar la prótesis todos los días. O en un pote hermético con las prótesis húmedas. Bueno, es importante que las personas que tienen prótesis parciales, que quiere decir que tienen prótesis y dientes propios, deben mantener el uso también, o sea, la higiene de sus prótesis y la higiene de sus dientes. Son por separado. Es decir, la higiene no debe realizarse con las prótesis puestas. Uno se debe sacar la prótesis, limpiar los dientes propios y limpiar la prótesis aparte. Cada uno con su cepillo. Y la higiene debe realizarse sin prótesis después de cada comida, como dije anteriormente. Es importante que el uso de la prótesis aumenta la cantidad de placa que se acumula en los dientes. Por lo tanto, es muy importante que haya una mayor atención en los procesos de limpieza de higiene oral. ¿Qué partes de la boca debemos limpiar? Bueno, los dientes, por supuesto, las encías, como vemos aquí, el paladar, las mejillas y la lengua. La limpieza mecánica de los dientes se realiza después de cada comida y se utiliza un cepillo especial para prótesis o un cepillo duro. Ese cepillo más jabón líquido, no usar pasta dental. Los dientes propios se limpian con pasta dental y las prótesis se deben higienizar con jabón líquido más el cepillo duro. Los dientes propios con pasta de dientes y un cepillo suave. Y además, también se pueden sumergir las prótesis en vinagre blanco para eliminar el tártaro. Y lo otro, como decía antes, es importante también realizar el lavado no solamente de la prótesis, sino que del resto de estructuras que hay en nuestra boca y en los pacientes que utilizan prótesis totales, por ejemplo, funcionan bastante bien los dedales, que son los que se utilizan en los bebés. Con eso se pueden llegar a limpiar las mucosas, las encías de los pacientes y ese tipo de cosas. Bueno, la alimentación con las prótesis generalmente en un principio es bastante dificultoso. Producen varios heridas, pero por lo mismo es importante tener un control con el dentista para ir reparando esos lugares para que no sigan produciendo compresión en la encía. Y por último, también me gustaría decir algunos mitos que existen sobre el uso de prótesis. hay mucha gente que dice que los ganchos de las prótesis provocan caries y no, los ganchos no provocan caries, sino que provocan una mayor acumulación de placa. Entonces, por eso en los lugares donde están los ganchos generalmente se producen las caries. Pero no es que el gancho en sí de la prótesis provoque una mayor incidencia de caries. si se lava bien la prótesis y la boca no deberían formarse nuevas caries. ¿Las prótesis duran para siempre? No. En promedio generalmente las prótesis duran unos cinco años. Así que lo ideal es estar cambiándola y arreglándola porque generalmente se van soltando, van molestando. Entonces, siempre estar en control con un dentista. Y la gente cree que se realiza una prótesis y no necesita ir de nuevo al dentista pero no es así. Las prótesis se pueden soltar, pueden generar heridas. Entonces, es muy importante un control anual por lo menos con el dentista. Eso sería mi presentación. Gracias, Valentina. Pueden ir dejando también sus consultas en el chat para que Valentina las pueda responder al final de la jornada. Si tienen dudas, comentarios, pueden o alguna situación en particular comentarla en el chat o directamente después al finalizar la jornada. Gracias, Valentina. Muchas gracias a usted por la invitación. María, ¿estás ahí? Aquí estoy. Hola, buenas tardes a todos. Perdonen las dificultades que puse en el inicio de la jornada. Ya han sido solucionadas. Sí, suelen pasar, estamos recién familiarizándonos con todo esto de la jornada y temas remotos. Aquí dicen hay dos personas que están sin audio, solo en lectura. A lo mejor si se desconectan las que están sin audio y al volverse a conectar puede que tengan audio o revisar ahí a lo mejor el equipo celular o computador puede que tenga algún problema. Bueno, son cosas que pasan, chascarros. ¿Me escuchan bien? Por lo menos ellos y acá se escucha bien. ¿Y se ve mi presentación? También. Perfecto. Bueno, entonces voy a después de este inconveniente voy a iniciar mi presentación. Ante todo les quiero agradecer su atención, su participación en la jornada y la invitación también a participar. Creo que es una oportunidad provechosa que podamos compartir conocimientos que al final van en beneficio de los usuarios que de nuestros usuarios. Bueno, mi nombre es María Gabriela Muñoz, soy médico cirujano, médico general de zona. Trabajo desde abril desde este año en el CESFAM El Palqui en la comuna de Montepatrio. Y voy a presentar mi presentación se llama evaluación y cuidado del paciente dismovilizado moderado y severo. Bueno, no podía iniciar mi presentación sin antes contextualizar el lugar donde yo me estoy desempeñando y en donde estoy llevando a cabo mi programa. Yo soy la referente técnico del programa de pacientes dismovilizados severos y solo para contextualizar y aclarar que el contexto en el que nos desempeñamos día a día los diferentes profesionales son muy variados. No es lo mismo hacer medicina digamos en la humanidad donde tenemos recursos relativamente más disponibles que acá en donde también tenemos acceso a otras prestaciones que en mi caso hacer medicina en un ambiente rural en la atención primaria donde además sabemos que los recursos son escasos no solamente económicos sino que también recursos humanos por lo que para llevar a cabo digamos el programa se necesita también mucha voluntad ¿ya? A la izquierda pueden ver parte del pueblo donde yo trabajo que es el palqui y a la derecha Mrs. Fav Bueno estas fotografías también las quise compartir porque tal como todos tuvimos que adaptarnos nuestro programa a las condiciones sanitarias que puso la pandemia así que acá nos pueden ver a la izquierda con la doctora Valentina también que participa con nosotros en el programa nuestra enfermera nuestra paramédico y el contexto en el que nos desempeñamos también acá arriba de los cerros donde el acceso es difícil y en donde generalmente la población es la más necesitada Bueno el programa que llevamos a cargo porque hablo como equipo tratamos de ajustarlo a las necesidades y características del usuario en nuestro programa en particular nuestro programa PAD se compone de un total de usuarios de 60 ¿Ya? en el cual el 44 y el 55 casi 56% corresponden con un gráfico ¿Me escucha? Sí se escucha Perfecto A la derecha podemos ver un gráfico de barras en las cuales están distribuidas nuestros usuarios del programa según edad y sexo ¿Ya? Y podemos ver que también se correlaciona con la realidad de otros centros en que la mayoría de los usuarios de nuestro programa corresponden a mujeres de la tercera edad hacia arriba es decir personas mayores centrados en las personas mayores también lo que también se correlaciona con la realidad nacional en la que vemos que la esperanza de vida cada vez está aumentando más y en relación a hombres y mujeres las mujeres están viviendo un poco más años que los hombres también Bueno y no solamente adecuamos nuestras intervenciones en relación al usuario sino que también a la de su familia a su entorno social a su hogar a sus recursos y su estilo de vida ¿Ya? Por ejemplo no es lo mismo poder intervenir a una paciente desmovilizada con una demencia que cuenta a lo mejor con los recursos para poder solventar su estado de salud digamos con una calidad de vida relativamente buena que otros usuarios por ejemplo en los que se encuentran en condiciones un poco más vulnerables con poca red de apoyo versus a otras usuarias que cuentan con una gran red de apoyo con una familia bastante adecuada por lo tanto nuestras intervenciones siempre deben ajustarse al perfil del usuario y nunca deberíamos proponer intervenciones estándar para todos Bueno ¿Qué desafíos importantes existen en la evaluación de los usuarios desmovilizados? Yo creo que todos los profesionales compartimos también que los problemas que tienen nuestros usuarios son múltiples o sea nos gustaría poder ayudarles a todos los problemas pero también tienen multicausalidad por lo tanto a veces priorizamos las cosas más importantes pero dejamos de lado otras que también influyen y lamentablemente no se encuentran en nuestras manos poder mejorarlo Los problemas a menudo se presentan de manera atípica y esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de delirio Al tener menor movilidad también dificulta el examen completo del paciente y el traslado del paciente a otras unidades de mayor complejidad sobre todo los traslados desde el domicilio hacia el centro que en mi caso solo contamos con una ambulancia básica para poder hacerlo y desgraciadamente no siempre está disponible Otro aspecto importante a considerar es que el deterioro físico ocurre rápido si no se interviene sobre todo la parte muscula esquelética y los mecanismos de recuperación de la salud están muchas veces deteriorados también por múltiples factores y bueno también considerar que los recursos son limitados y hay muchas necesidades que no pueden ser cubiertas bueno yo quiero hacer la presentación lo más cercana posible a la realidad de mi programa que yo creo que es la realidad de muchos programas también que que se desempeñan en esta en esta área del paciente desmovilizado así que lo quise enfocar en la rutina diaria del paciente las personas que contamos con una movilidad digamos normal o funcional tenemos rutinas establecidas la mayoría levantarse ducharse vestirse desayunar ir al trabajo volver pero nuestros usuarios que están desmovilizados no comparten la misma rutina y eso es importante que nosotros también lo consideremos siempre al evaluar un paciente desmovilizado bueno cerca del 60 70% de mis pacientes del programa me refirieron que se despiertan aproximadamente 6.30 7.30 ya más o menos tienen como sus rutinas establecidas pero la mayoría o se queda en la cama por razones obvias o vuelve a dormirse pero son pocos los que tienen la rutina de levantarse y activarse ya que es lo saludable que se recomienda bueno ¿qué es lo recomendable dentro de la rutina diaria al empezar el día? ¿ya? es importante que consideremos que despertarse a la misma hora todos los días hace que el paciente inicie un hábito ¿ya? un hábito de despertarse y activarse ¿ya? ¿cómo facilitamos esto? al correr las cortinas a exponer la luz solar al paciente sobre todo considerando que la luz solar es beneficiosa ¿ya? para la síntesis de vitamina D sobre todo en los pacientes mayores que son los que mayoritariamente conforman el programa y es siempre importante dar señales que es hora de iniciar el día ¿ya? abrir las cortinas recoger las sábanas de la cama poder movilizar al paciente ¿cierto? en lo posible se sugiere que el paciente sea trasladado a un sitio diferente de la cama o la habitación ¿ya? y para eso es súper importante que cuenten con las ayudas técnicas necesarias para poder hacerlo ¿ya? ya sea silla de ruedas ya sea un andador sin ruedas pero que siempre sea asistido pero en lo posible que el paciente note que el día comienza ¿ya? que no sea un estado permanente de quedarse en la cama al levantarse de la cama siempre debe ser con precaución ¿ya? me imagino que probablemente algún kinesiólogo que digamos son los expertos en esta área pueden dar mejores recomendaciones que yo para la movilización de los pacientes desmovilizados ¿ya? pero aprovechar esta situación del del inicio del día para poder realizar la higiene personal al usuario y también de la habitación y lo importante es no dejar volver a dormir luego de haberse despertado ¿ya? porque eso después con posterioridad va a repercutir también en el ciclo sueño vigile muy bien ahora que nos despertamos iniciamos el día ¿qué se hace? ¿cierto? la mayoría está preocupada de dar los medicamentos y luego viene el desayuno el aproximadamente el 80 o 90 por ciento de mis pacientes del programa desayunan en la cama ¿ya? y solo dos de ellos o tres de ellos son capaces de poder levantarse o la familia los ayuda a trasladarse a la silla de ruedas y desayunar en mesitas que han adaptado para poder realizar su desayuno fuera de la cama muy bien se inicia el día con el desayuno ¿qué es importante considerar cuando cuando se alimenta a un usuario que está desmovilizado? uno de los aspectos a considerar que es muy importante es la disfagia bueno la disfagia no es otra cosa que es la dificultad para tragar o deglutir los alimentos ya sean sólidos líquidos ambos incluyendo la saliva ¿qué puede ocasionar? la disfagia si es que yo probablemente la obvio la paso por alto es que mi usuario mi familiar al que cuido corre el riesgo de que parte de ese alimento o de ese líquido vaya por una vía distinta a la vía digestiva y pueda pasar trazas de alimentos o trazas de líquidos a la vía aérea y por lo tanto causar neumonías aspirativas o incluso otros trastornos ¿ya? bueno ¿cómo yo puedo identificar que mi familiar tiene disfagia? ¿cierto? ¿cómo yo lo ¿cómo es? ¿cómo yo puedo saberlo? habitualmente al yo darle la comida mi familiar tose cuando come ¿ya? al comer y mientras come y habla se le escucha una voz húmeda ¿ya? en la que se puedan escuchar como un poco de carraferas ¿ya? otro aspecto que me permite identificar si mi familiar tiene disfagia es que se demore más de la cuenta en tragar los alimentos o los almacena mucho rato en la boca ¿ya? y un cuarto punto realiza una maniobra de anteropulsión para ayudar a tragar los alimentos es decir debe desplazarse con el cuello un poco hacia adelante para poder ayudar a tragar ¿ya? ya que algunos músculos masticatorios o músculos deglutorios en el fondo no realizan su trabajo como debería ¿ya? por diferentes causas bueno ¿cómo prevenimos? ¿cómo prevenimos en realidad la aspiración causada por una disfagia ya más que la disfagia? siempre al alimentar al paciente el usuario debe estar en posición recta de 90 grados ¿ya? si lo vamos a alimentar en la cama el paciente debe estar sentado con el mentón lo más posible hacia el pecho porque en esa posición se favorece que la comida se vaya a través de la vía digestiva y no a través de la vía de otro punto importante es ofrecer pequeñas cantidades de alimentos por vez en la cuchara ¿ya? y no dejar digamos a libre disposición la comida en el caso que el paciente también tenga otras alteraciones por ejemplo neurológica o por ejemplo demencia ¿ya? lo ideal es que siempre la alimentación se haga acompañado por el cuidador el tercer aspecto de la prevención es considerar siempre dar un tiempo para procesar el alimento ¿ya? esto es dar una cucharada esperar a que degluta incluso si uno ha alimentado a algún familiar o algún paciente ha visto como lo hacen uno puede llegar a escuchar la deglución ¿ya? y eso es lo ideal porque si uno se asegura que la comida que está en la boca ya se haya tragado para poder empezar nuevamente alimento en la boca sí o sí siempre se debe prestar atención a la consistencia de los alimentos que estamos ofreciendo ¿ya? si los alimentos y bueno y a la preparación ¿ya? eso quiere decir que efectivamente si mi paciente tiene problemas con los alimentos sólidos por ejemplo ya sé que porque está deslentado total o porque tenga problemas para masticar o no mastique ofrecer alimentos de consistencia blanda o consistencia papilla ya que esto implica que por ejemplo la papa esté bien cocida que la cenadora esté bien cocida hay alimentos que demoran un poco más en la cocción eso siempre también hay que considerarse a la hora de preparar los alimentos otro aspecto importante a considerar es tratar de eliminar o reducir las distracciones a cero ¿ya? durante el proceso de alimentación escucha uno dice todos los pacientes cuando toman desayuno están viendo la tele ¿cierto? están viendo el matinal y están pendientes de eso también ¿ya? pero lo ideal es que se haga en un ambiente lo más tranquilo posible en donde se esté supervisando constantemente que el proceso de dilución sea el correcto ¿ya? otra cosa también siempre a considerar es que nunca nunca la alimentación se debe dar cuando la persona o está muy adormecida o está muy nerviosa en el caso de los pacientes que por ejemplo que tienen demencia que presentan agitación ¿ya? siempre debe darse en un ambiente y con el paciente lo más lo más acercado a la fisiología posible para poder comer ¿ya? lo más en su estado basal normal siempre promover y favorecer la masticación lenta ¿ya? al menos unas 15 20 veces por vez hay pacientes que uno les pone la cuchara en la boca de comida y llegan y tragan entonces siempre hay que estar repitiendo las veces que sea necesario que se mastique la comida aunque sea comida más blanda pero siempre asegurarse que durante el proceso de masticación el bolo alimenticio también se hidrata por la saliva entonces por eso también es importante que aunque los alimentos sean de consistencia blanda se haga el proceso de masticación para que la comida también se ablande y se pueda deglutir mayor facilidad ¿ya? lo importante también es no mezclar agua con el alimento y esto esto a nadie se lo dice a nadie nos enseña pero cuando uno cuando uno come y mezcla el agua con el alimento es mucho más fácil que los alimentos líquidos causen o sea se aspire perdón aspire hacia la vía aérea alimentos de consistencia líquida ¿ya? por lo tanto si uno está comiendo alimento sólido esperar a que el paciente trague el alimento sólido y luego ofrecerle agua ¿ya? una vez que yo me haya asegurado que que el paciente haya deglutido muy bien aquí en esta diapositiva pusimos dos ejemplos a la izquierda o a su derecha a su izquierda si es nuestra izquierda se puede ver cómo el paciente lo están alimentando acostados lo cual ya sabemos que no es una posición correcta para alimentar ¿cierto? y a la derecha podemos ver cuáles son las posiciones que se deberían son las más recomendables para prevenir la aspiración en pacientes que son dismovilizados y que tienen disfagia ¿ya? en el caso por ejemplo el paciente de arriba se ve que está un poco más comprometido que el paciente de abajo y por lo tanto es la cuidadora o la persona encargada de administrar el alimento la que tiene que adaptarse a la altura del paciente ¿ya? en este caso vemos que el paciente está efectivamente alimentándose en la cama pero está sentadito ¿cierto? y con el mentón lo más apegado hacia el pecho posible como lo está haciendo por ejemplo en la fotito de abajo en la que sale el ticket de correcto donde el paciente está en una posición casi de 90 grados y con el mentón lo más apegado hacia el pecho posible muy bien a este tema me voy a referir brevemente porque creo que es un tema en el que nuestras enfermeras que son más expertas también pueden dar mejores recomendaciones pero la higiene personal es súper importante en el paciente de dismovilizado ¿ya? no solo por la higiene brevemente tal sino que por lo que representa también para el paciente de dismovilizado es el inicio de un nuevo día es el sentirse un poco más activo ¿ya? y todo lo que implica la relación que tiene con su usuario él sometece a este espacio súper íntimo en el fondo en donde le entrega la confianza para poder limpiar su cuerpo ¿ya? entonces tiene una connotación psicológica además de física súper importante bueno en esta parte también íbamos a recalcar la importancia del cepillado de los dientes y el cepillado de la placa en tal que ya lo dijo lo dijo la Vale que no vale la pena repetir ¿ya? pero sí es importante de que se haga la higiene diaria del paciente dismovilizado lo ideal siempre siempre se vele por limpiar pliegues sobre todo de a veces de las manos entre medio de los dedos en donde los pacientes que están comprometidos de su parte musculoesquelética manipulan poco o están más desmovilizados se debe siempre velar también por durante el aseo de la higiene personal revisar las zonas de apoyo como por ejemplo la zona sacra la zona de la colita talones rodillas incluso codos que son las zonas de apoyo de permanencias óseas en donde con mayor frecuencia se presentan las úlceras y se generan las úlceras por presión las famosas escaras que se conocen durante el proceso de higiene es siempre importante estar ahí con el ojo vigilante de que a diario de vigilar que esto no se vayan a producir y que si es que están en riesgo de producirse tomar las consideraciones también y la prevención entre esas una buena alimentación la hidratación de la piel que en lo posible se prefiere que sea con una crema con urea yo no no recomiendo marcas pero hay marcas bastante económicas y convenientes que sirven para hidratar siempre considerar la hidratación también de los talones de los deditos de los pies y de las manos y principalmente de las piernas sobre todo porque los adultos mayores la piel se vuelve muy frágil y por lo tanto hasta el roce de las sábanas a veces pueden causar herida muy bien llega la noche y es hora de dormir bueno ¿qué pasó durante el día? ¿qué se hizo durante el día? la gente dice no la verdad yo después que como que almuerzo me quedo en la cama vuelvo a dormir en la tarde hago ciestas prolongadas y así pasó la tarde es importante que durante el día también mantengamos a nuestros usuarios activos que se les integre a la rutina familiar también si es posible durante el día estimularlo con música de su gusto obviamente ofrecerle lecturas ofrecerle realizar su docu ofrecerles ordenar las fotografías y también pueden participar en tareas del hogar por ejemplo secando la losa ordenando por ejemplo los calcetines doblando las servilletas siempre yo en lo posible trato de poder conocer en el fondo un poco la dinámica familiar y tratar de proponer actividades que reintegren a la persona a la dinámica familiar y a las actividades que tenga la familia también ¿ya? porque es importante que el usuario no 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 se mantenga aislado y ajeno a la rutina porque al final eso también fomenta que los pacientes se depriman y que tengan también menos actividad social bueno pasa el día llega la hora de dormir ¿ya? ¿y qué pasa? que muchos no tienen sueño ¿cierto? y les cuesta quedarse dormidos un montón porque las siestas fueron muy prolongadas en el día ¿ya? entonces ¿qué es importante para favorecer que el horario el horario natural digamos del ciclo sueño vigilia permanezca en la normalidad o sea que me dé sueño a la hora que tengo que dormir que es en la noche es importante que se establezcan rutinas diarias ¿ya? que se establezca más o menos siempre unas horas aproximadas en las que se deba dormir es importante evitar consumir café bebidas energéticas y ni siquiera mate ¿ya? que hay muchos pacientes al menos acá que consumen mate en la noche y eso los activa ¿ya? y evita que que se logre una conciliación del sueño de un sueño reparador también otra recomendación importante es que la última comida deba realizarse al menos dos horas antes de irse a dormir ¿ya? y no acostarse con el aumento de la presión gástrica porque al tener el estómago digamos llena de este contenido gástrico también favorece el reflujo gastroesofágico ¿ya? que es un síntoma bastante frecuente una enfermedad bastante frecuente en muchos usuarios que realizan su alimentación digamos en la cama y que inmediatamente después de comer se acuestan ¿ya? entonces al menos la última comida sea dos horas antes de acostarse o de volver a la posición de acostado es importante que los pacientes que tengan reflujo puedan implementar medidas de prevención del reflujo ¿ya? porque el omeprazole no hace todas las maravillas ¿ya? es importante que se considere siempre levantar la cabecera de la cama ¿ya? al menos en unos 30 grados esa recomendación está por sobre aumentar el número de almohadones porque mucha gente dice no mi mamá tiene que dormir sentada porque se le devuelve la comida en la noche ¿ya? entonces no aumentar el número de almohadas no porque al final lo único que hacen es generar patologías musculares cléticas del cuello con fracturas por la mala posición del dormir ¿ya? así que se recomienda levantar la cabecera de la cama de abajo de las patitas o bajo el colchón importante siempre también acostarse en lo posible a la misma hora y ofrecer el ambiente para el descanso es decir favorecer que la habitación esté con una luz adecuada con una temperatura adecuada en el orden con una higiene adecuada ¿ya? y no exponer o evitar la exposición al menos una hora antes de irse a dormir de luces de pantalla como celulares ¿ya? como la televisión o la luz directa y siempre siempre durante la noche sobre todo los pacientes mayores tener a mano siempre su ayuda técnica y las ayudas funcionales ya sea los abdeos los lentes o los audífonos si requiere despertar la noche por algún motivo de repente o se levantan al baño o los tienen que levantar al baño o los tienen que mudar ¿ya? o de repente se agitan a la noche por lo tanto siempre lo ideal es tener a mano su ayuda técnica ya bueno todo lo que les he comentado es necesario entenderlo para poder llegar a hablar de este tema que es súper importante que es el delirio ¿ya? yo creo que muchos de los pacientes y muchos de los familiares o de los cuidadores que están a cargo de un paciente que está dismovilizado se han encontrado con más de alguna de estas situaciones que están aquí en la pantalla ¿cierto? ¿qué hacer? ¿qué es el delirio? una frase típica por la cual podemos identificar el delirio es a mi papá a mi mamá la noto rara no está como todos los días algo le pasa pero bueno dime ¿qué le pasa? ¿qué la notas con fiebre? ¿está vomitando? no, no, no no tiene nada pero está rara ¿cierto? y esa percepción de rareza la logran solo la persona que está con él todos los días o con ella todos los días ¿quién más lo conoce? entonces bueno estas frases que puse acá yo en esta fotografía es para representar como las frases que yo más he escuchado como para representar el delirio a la mano izquierda tenemos frases que hablan de un delirio hipoactivo ya por ejemplo está más decaído de lo habitual sabes que desde ayer doctora duerme todo el día mi papá no es así él por lo general se despierta conversa y ayer no 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 despertó no ha querido comer nada desde hoy en la mañana o sabes que mi papá tiene una demencia siempre está perdido pero ahora lo noto más perdido que otros días está más desorientado ¿ya? por otro lado también tenemos aspectos del delirio hiperactivo ¿ya? que también pueden lo escuchar varios usuarios que me dicen mi papá por ejemplo está mucho más agitado que de costumbre él siempre se agita en la noche tiende a despertarse a gritar pero desde hace dos noches no nada se grita toda la noche no se duerme hace dos días que no duerme nada quiere salir de la casa todo el día y no logra calmarse con nada ¿ya? o oye ¿sabes qué? mi papá anda diciendo que lo viene a ver mi tía Clarita ¿ya? y mi tía Clarita no ha venido ¿qué está pasando ¿ya? raro ¿cierto? no es común que pasen esas cosas bien esto es para introducir un poquito y hablar brevemente de qué es el delirium y por qué es tan importante reconocerlo ¿ya? aclarar primeramente que el delirium no es una enfermedad ¿ya? sino más bien un estetro de presentaciones que pueden sugerir que algo pasa ¿algo como qué? dirán todos algo que sí efectivamente puede corresponder a una enfermedad pero también puede corresponder a un cambio agudo en la persona a una deshidratación por ejemplo algún cambio en la rutina por ejemplo algún cambio en la estructura o dinámica o familiar por ejemplo pero manifiesta que algo pasa en términos técnicos decimos que el delirium es un cambio agudo de la función cerebral del paciente que afecta principalmente la capacidad de atención y cognición ¿ya? y que sufren a menudo los pacientes mayores sobre todo los adultos mayores ¿ya? eh y como les contaba los pacientes desmovilizados y sobre todo los pacientes desmovilizados que son personas mayores manifiestan este espectro de síntomas o signos o alteraciones del comportamiento de la conducta en respuesta a algún fenómeno que está ocurriendo dentro ya sea corporal físico o psíquico ¿ya? que son a diferencia de los pacientes por ejemplo un poco más más jóvenes que manifiestan los síntomas característicos típicos de una enfermedad por ejemplo un paciente digamos más joven puede manifestar una infección urinaria con los síntomas clásicos que todos conocemos ¿cierto? que el aumento de la frecuencia del orinar tal vez fiebre tal vez dolor ¿ya? pero las personas mayores y los pacientes desmovilizados probablemente no manifiesten estos síntomas ¿ya? y eso es total desafiante para uno como tratante en lo personal porque es súper difícil poder identificar qué es lo que le pasa a un paciente cuando hace un delirium porque pueden ser múltiples causas ¿ya? lo cierto sí es que el delirium aumenta la mortalidad ¿ya? y puede también facilitar que se generen trastornos cognitivos y funcionales a corto a mediano y a largo plazo por eso es tan importante identificarlo y saber qué hacer una vez que está presente bien ¿cuál es el tratamiento del delirium? ¿cierto? ¿y qué debo hacer cuando mi familiar comience con un delirium o que yo lo vea con este cambio en el comportamiento y en la atención? importante decirles que no existe un tratamiento específico para el delirium ¿ya? no hay ningún medicamento que yo pueda prescribir en la receta y diga bueno este pastilla una vez al día por cinco días para el delirium no ya no existe un tratamiento porque tal como les mencioné anteriormente existen múltiples causas que pueden explicar el delirium lo importante es siempre identificar la causa y la causa como les explicaba no siempre es una enfermedad y el mejor tratamiento para el delirium siempre es la prevención del delirium ahora quise destacar en azul lo que se debe hacer cuando cuando estoy frente a mi paciente mi familiar esté presentando un delirium ¿ya? siempre se debe comunicar al personal sanitario cualquier cambio en el estado mental ¿ya? del comportamiento de mi paciente de mi familia ¿ya? ya sea por ejemplo de lo más desorientado de lo habitual está más agitado de lo habitual donde lo tomas confundido o duerme todo el día ¿ya? siempre y ante todo mucha calma al hablar utilizar palabras claras y sencillas en tono suave y tranquilo ¿ya? nunca confrontar nunca hacerlo entender que efectivamente la tía Clarita no vino y que fue algo que él pensó ¿ya? nunca hacerlo nunca retarlo ¿ya? o discutir de que en realidad no tiene por qué salir que estamos de noche ¿ya? explicar las cosas cuántas veces sea necesario importante también es limitar el número de los pacientes en la casa ¿ya? y acompañar al paciente de noche si la presencia obviamente del cuidador o quien familiar le ofrece también tranquilidad ¿ya? otros aspectos que son importantes a considerar es que se puede poner también música tranquila ambiental para acompañar heromas suaves y agradables ¿ya? ahora ¿cómo tratamos el delirium? ¿ya? como les explicaba no hay tratamiento específico para el delirium sino que se tiene que tratar de identificar la causa ¿ya? que puede ir por ejemplo desde una infección urinaria desde una infección estomacal ¿ya? hasta por ejemplo deshidratación o inicio de un tratamiento farmacológico nuevo ¿ya? por lo tanto siempre la prevención es lo más importante ¿cómo se previene? facilitando la estimulación cognitiva durante el día siempre favoreciendo que el paciente se encuentre orientado temporoespacialmente ¿ya? con esto súper importante proporcionar un calendario en la pieza para que siempre esté consciente en el día que vive y en la hora que vive asegurar la hidratación diaria ya sobre todo los pacientes mayores que con el tiempo y con la edad pierden la sensación de sed siempre proporcionarle las ayudas funcionales que los usuarios necesitan esto es un buen control con oftalmólogo o con que digamos tengan sus lentes con exceso de lentes y audífonos en el caso de pacientes que presenten hipoacusia siempre respetar el ciclo circadiano perdón levantarse en la mañana y tratar de activarse en el día para llegar a la noche con sueño y bueno la higiene adaptada es importante y importante destacar que la automedicación por favor no porque un delirium puede ser causado por la introducción de un nuevo medicamento bueno y para finalizar les quiero presentar este tríptico que es súper interesante que yo se lo entrego a mis pacientes lo saco de la sociedad española de geriatría y gerontología sobre todo para los pacientes mayores está fácil descargable y eso se los entrego para que ellos puedan tenerlo acceso donde se explica qué es el delirium las causas que tiene cómo prevenirlo porque al final el hablar del delirium y saber reconocerlo es muy importante porque generalmente son los cuidadores son los familiares los que se dan cuenta de que algo pasa y son ellos los principales involucrados en también comunicarnos al personal sanitario para poder nosotros también intervenir y evitar que la situación digamos se prolongue en el tiempo o tratar la causa en el caso de que sea enfermedad eso muchas gracias por su atención muchas gracias ¿se escucha bien? ¿se escucha bien? bueno muchas gracias por tu presentación si tienen dudas al respecto alguna consulta también pueden dejar sus correos en el chat para enviarles la información si tienen algunas dudas igual para responderlas al final sería maravilloso si las pueden dejar escribir en el chat bueno ahí la doctora habló en sí del usuario ¿cierto? todas las medidas preventivas que tenemos que en este caso ustedes tienen que considerar al cuidar a una persona entendiendo todo lo que conlleva pero ahora vamos a y bueno ahí también dijo una frase que era que los cuidadores se tienen que adaptar a las posturas del en este caso de la persona con dependencia para que pueda alimentarse ya es como que ustedes los cuidadores se tienen que poner como con cuna o doblados como sea pero para en sí cuidar bien a su familiar a la persona que están que está dependiendo de ustedes ¿cierto? pero ustedes ¿qué pasa con con su salud física con su columna con sus brazos bueno más ratito va a estar también Jorge Zuleta el quinesiólogo que les va ergónomo que también les va a dar algunos tips y les va a hablar de cómo mejorar esas posturas ya también está con nosotros y a continuación va a comentarle es Andrea Chinga quinesióloga y es docente de de la Universidad Católica del Norte una gran colaboradora también de nosotros y de la mesa de acompañamiento a personas con discapacidad ella le va a hablar de manejo de usuarios con alteraciones neurológicas muchos de ustedes a lo mejor de los que están conectados cuidan a personas con secuelados de alguna patología neurológica como el ataque cerebrovascular algún Parkinson ya en la red de salud primaria son muchas las personas con que están en el programa y que son adultas secuelados de ataque cerebrovascular también entendiendo que hay niños y niñas menores con enfermedades neurodegenerativas en fin así que dejo a Andrea muchas gracias Andrea por siempre estar ahí apoyándonos con tus conocimientos hola Marisela hola a todos buenas tardes hola a todos y a todas para mí igual es un placer estar apoyándolos siempre con este tipo de actividades sobre todo si están dirigidos a los usuarios y en este caso a los cuidadores necesito que si la doctora deje de compartir para yo poder compartir mi presentación por favor ahí sí ahí sí muchas gracias entonces como bien me presentó Marisela bueno yo soy kinesióloga con formación en el área de gerontología y de neurorehabilitación y soy docente de la Universidad Católica del Norte específicamente de la carrera de kinesiología obviamente y hoy día quiero que veamos o quiero entregarle algunas formas de manejo del paciente con afectación neurológica pero que también nos sirven para todo tipo de pacientes que ya tenemos en una situación de dismovilidad grande por ejemplo los pacientes que están en etapas avanzadas de demencia también nos sirven estas posturas pacientes que presentan complicaciones ya por enfermedad de Parkinson etcétera entonces lo primero que uno tiene que saber es cómo lo manejamos desde el punto de vista postural y para eso es importante mantener al paciente siempre alineado y alineado significa poder posicionar la cabeza y que la cabeza esté en el eje con la columna quedando justo al centro y a la misma distancia de ambos hombros entonces nos tenemos que preocupar siempre de la posición de la cabeza de los hombros de la columna y cómo se encuentran las extremidades inferiores las piernas porque es importante en un paciente que tiene disminución de su movimiento mantenerlo siempre alineado es porque evita que aparezcan complicaciones secundarias como por ejemplo los acortamientos cuando hablo de acortamientos o contracturas mantenidas de los músculos es que el segmento o el miembro inferior superior mantienen un patrón que están en flexión que están muy doblados o que mantienen la cabeza rotada ¿cierto? y si mantenemos esta postura por largos periodos ese músculo se va a quedar en esa posición por lo tanto se me va a hacer mucho más difícil poder manejar a este paciente sobre todo pensando en que hay que realizar las actividades de cuidado como decía la doctora recién por ejemplo si el paciente usa pañal necesito ¿cierto? que el paciente poder abrir las piernas separarlas que levante un poco las caderas para poder hacer ese movimiento sino el higiene el cuidado del paciente se ven comprometidos entonces por eso siempre es importante fijarnos en cómo lo tenemos alineado ¿ya? entonces cuando tenemos un paciente que por ejemplo está con una secuela de un accidente cerebrovascular y que compromete la movilidad de la mitad de su cuerpo una forma de poder posicionarlo dentro de la cama es con cojines y acá yo les muestro distintas formas de posicionarlo por ejemplo este paciente cuando lo posicionamos mirando hacia arriba acostado siempre preocuparnos de que tenga un apoyo en la cabeza y ojalá este apoyo sea suficiente para soportar la cabeza y ojalá que lleve también un poquito la cabeza hacia la flexión es decir tratar de acercar el mentón hacia el pecho en eso me tengo que fijar al momento de posicionar la cabeza la extremidad superior o el brazo que presenta dificultad la movilidad o que sienten ustedes como que está atullido dicen de repente los cuidadores o que está más durito ojalá ponerle una almohada debajo y ojalá que la almohada también hay una almohada aquí entre medio en la zona de la axila para separar el brazo porque si no el brazo va a ir cada vez perdiendo más movilidad y va a quedar pegado al hombro o sea al tronco y eso me va a dificultar mucho actividades como el higiene también la postura y la sacada de la ropa y la mano también es importante que ojalá la mano esté en una posición neutra es decir que el pulgar esté hacia arriba como dando un me gusta y si se puede si da el rango que la palma siempre quede mirando hacia arriba y esto es súper importante porque esto nos permite generar un rango más grande que decir que se mueva más pero también nos permite evitar complicaciones como por ejemplo la subluxación del hombro o la luxación sobre todo cuando tenemos un paciente que ha sufrido una hemiparesia o está con secuelas con una hemiparesia esta posición de que esté la mano cerrada y hacia adentro es luxante del hombro entonces yo siempre me tengo que preocupar que la mano esté mirando hacia arriba y si consideramos la extremidad superior o la pierna es importante poner siempre un cojín por debajo no muy alto para evitar que la pierna se vaya a una hiperextensión es decir que veamos que la rodilla está súper extendida o que de repente está con un ángulo hacia abajo como que la rodilla se va para atrás ¿ya? porque eso igual nos va a dificultar el posicionamiento acá vemos otra forma de posicionarlo también donde vemos que se favorece ¿cierto? que el brazo esté separado siempre y acá les puse dos fotos donde vemos una para el lado donde está queda el brazo que está con dificultad de movimiento arriba donde siempre es importante posicionarlo ojalá con un ángulo hacia arriba en este caso de 100 grados con almohadas o cojines y la pierna siempre pierna una estirada la que va arriba va doblada y va apoyada sobre los cojines y esto es importante porque nos evita uno que las piernas se junten ¿cierto? que si la rodilla queda pegando a la camilla o a la cama es un factor también que puede generar una luxación a nivel de la cadera y además nos protege la columna ¿ya? para evitar alguna compensación como dolor lumbar del paciente por ejemplo pueden generar hernias también por estar tanto tiempo en esta posición aunque sea acostado y si vemos que el paciente lo acostamos sobre el hemisfero en la mitad de su cuerpo y queda la lesión o el brazo que está con menor movilidad hacia abajo igual siempre posicionarlo sobre un cojín y tratar de posicionarlo en esta posición neutra donde el indicador es el pulgar el pulgar tiene que estar hacia arriba estas son otras formas de ubicar al paciente también si es que tiene mucha dificultad de movimiento sobre todo de las piernas podemos poner un rollito puede ser un rollito de toalla una toalla enrollada o un cojín para poner la pierna en esta posición que ustedes ven acá en la imagen con una leve flexión de la rodilla la rodilla doblada levemente siempre el cojín bajo la cabeza generando viendo que el mentón siempre está en la línea media es decir en la mitad de mi cuerpo y ojalá que se acerque un poco hacia el pecho y ver también cómo posicionamos si es que tiene mucho compromiso mucha dificultad podemos poner dos cojines grandes hacia los lados para que el paciente igual quede con una leve flexión y si tiene dificultad para mantener las piernas separadas por ejemplo los pacientes que están cursando con demencias avanzadas o Parkinson avanzado o que pacientes que tienen una afectación grande de su sistema nervioso y que donde vemos afectación de sus cuatro extremidades de los brazos y de las piernas es bueno que también pongamos un cojín entre medio de las piernas para evitar que el paciente junte las piernas porque esto de que tenga las rodillas tan juntas también es un factor que lleva hacia la subluxación y eso significa que el paciente con esa subluxación va a estar presentando dolor constante entonces le va a costar girar por ejemplo al lado que tiene la subluxación por eso es importante mantenerlo y además es importante porque nos permite el higiene de esa zona que cuando cuando haya cortamientos de esta zona que son los aductores nos lleva a tener dificultad para abrir las piernas y separarlas para hacer el higiene también es importante siempre mantener los movimientos y ojalá y voy a recalcar lo que decía la doctora que presentó es importante es importante que los muevan y que los saquen de la cama dentro de las posibilidades que tienen en el hogar y para esto es cuando nosotros indicamos los cambios de posiciones con movimientos funcionales que involucran distintos planos de movimientos es decir que no solo tenga que estar sentado sino que también ojalá pueda ir movilizándose hacia un lado hacia el otro usando el tronco usando varias articulaciones como por ejemplo levantarse de la cama el girar el sentarse y finalmente el ponerse de pie son importantes porque esto nos permite mantener un cierto nivel de funcionalidad y autonomía que nos ayudan a la vida diaria aunque esté bastante reducida la funcionalidad igual es importante mantener estos movimientos para el cuidador significa también ayuda para generar estos movimientos ¿ya? y para el paciente significa que vamos a mantener una musculatura activa ¿cierto? flexible que no se vaya el acortamiento las articulaciones móviles también que van a evitar la rigidez y sobre todo el dolor nos ayuda a mejorar la calidad de la piel también evitamos las úlceras por presión o las escaras como también las conocen nos ayuda a favorecer el patrón de respiración sobre todo cuando los tenemos más tiempo sentados ayuda a tener un tejido óseo que es decir nuestros huesos más firmes y mejora la irrigación sanguínea el sistema el cuerpo humano lo que hace es que si no se está usando algo empieza a disminuir la función de este algo ¿ya? por ejemplo si no usamos los músculos lo que hace es empezar a disminuir la cantidad de tejido de ese músculo porque eso lo necesita para otro lado ¿ya? lo mismo pasa con los huesos si es que no nos cambiamos de posiciones si es que no nos ponemos de pie si es que no giramos ese hueso no va a tener requerimiento por lo tanto se va a ir debilitando ¿y qué significa que se vaya debilitando? que lo hace más propenso a fractura por lo tanto una caída o un golpe que en una situación no genera lesión en un paciente que no se mueve puede generar una fractura rápidamente entonces todo eso lo tenemos que evitar ¿ya? entonces por ejemplo acá vamos a ver un giro una forma de girar al paciente sobre el lado sano cuando con gran ayuda del cuidador aquí está súper bien representado porque lo que está con rojo es el hemicuerpo que está con dificultad entonces el cuidador se posiciona sobre el lado sano pero se preocupa de la movilidad de la extremidad superior y le indica al paciente si es que puede que por favor se tome las manos y entrecruce los dedos ¿ya? y esto también es súper importante porque nos ayuda a que esa mano que no está usando tanto siga formando parte como de su cerebro y la siga incorporando ¿ya? si es que tiene dificultad para mover la mano o para poder abrir los dedos esta es una forma igual de poder apoyarla que se le dice al paciente que se cruce la mano y que ponga los dedos sobre su palma para favorecer también la apertura de la mano y para girarlo lo que hay que hacer es posicionar primero el lado que está con debilidad lo doblamos y desde los hombros y de la pelvis lo giramos ¿ya? y volvemos a posicionar ¿cierto? manteniendo el cojín la extremidad superior que está con dificultad de movimiento sobre el cojín y ojalá sobre la línea del hombro entonces esto es lo que les decía yo de los 90 o 100 grados si es que se puede ¿sí? y el cojín siempre sobre la pierna que va arriba sobre o sea bajo la pierna que va arriba perdón y esta pierna la ponemos con flexión siempre evitar que la pierna caiga al borde de la cama porque eso nos genera luxación y rotación de la columna que puede traer complicaciones después muchas veces con los pacientes cuesta un poco moverlos ¿cierto? y lo que se usa son las sabanillas yo este video les vamos nos muestra una forma de movilizar al paciente para que se acerque al borde de la cama utilizando la ayuda del paciente es súper importante que cuando el paciente tiene movilidad mantengamos la movilidad y pidiéndole también que nos colabore yo sé que muchas veces por tiempo y por cosas prácticas preferimos movilizar al paciente como de forma automática pero mantener la movilidad activa es decir que el paciente se movilice nos ayuda a mantener esa función muscular que es súper clave para poder mejorar la calidad de vida del paciente también entonces lo que se hace es que se dobla la pierna del paciente se apoya con la mano la cadera o sea la rodilla y se le pide que desplace las nalgas hacia un lado que mueva el potito hacia un lado y después que mueve el tronco inferior le pedimos que mueva el tronco superior y eso con ayuda obviamente hay pacientes que uno les puede pedir que levanten la zona de la pelvis solo y lo hacen súper bien aunque no tengan tanta movilidad y eso ayuda también mucho a aliviar la carga del cuidador y por último les voy a mostrar otro video donde vamos a ver el giro el giro y el sedente es decir como yo pongo de lado al paciente y después como lo siento y esta opción es a través de el giro hacia el lado que está afectado en este caso acá se acuerdan que es el lado rojo entonces lo que siempre hay que preocuparse es que el brazo no nos quede muy atrás este brazo acá porque si no nos va a quedar atrapado nuevamente le pido al paciente que se tome las manos ¿cierto? y que el pulgar siempre quede afuera y hacia arriba igual siempre para los cambios de posiciones doblo la la extremidad inferior o la pierna del lado hacia el que voy a girar le pido que la otra pierna también la mueva al paciente y lo que hago es que lo movemos hacia el lado ven que aquí estamos usando lo que aprendimos en el video anterior y después le pido le pido que haga el giro y el paso al sedente no les puse el otro video ah no si bajo bajo la pierna ¿cierto? ojalá que la pierna que quede abajo también quede en un apoyo tomo al paciente lo más cerca de mí para que me sea más fácil movilizarlo y no tenga que hacer tanta carga con mi columna la pierna que queda doblada arriba la giro y lo subo si quiero hacer la misma maniobra desde el lado de mi cuerpo sano cuando voy subiendo le pido al paciente que con este brazo se vaya ayudando y empujando hacia arriba y ellos lo hacen y también van ayudando aunque sea apoyar el codo y aunque sea solo decirle eso también ayuda a activar a los pacientes y mantener la movilidad ya una vez que tenemos al paciente sentado lo que me tengo que preocupar puede ser el sentado al borde de la cama o sentado en una silla o en la silla de rueda siempre me tengo que preocupar que el paciente tenga sus dos pies apoyados ya los dos pies apoyados las piernas separadas y manteniendo la alineación ¿se acuerdan que les hablaba de que la cabeza tiene que estar al centro? me tengo que fijar en la posición de los hombros y en la posición de la pelvis y ojalá que el paciente también cuente con un apoyo lumbar para que disminuya la carga en esa posición si lo voy a posicionar en una silla de ruedas me tengo que preocupar de que por lo menos el apoyo a pie tenga 90 grados las rodillas 90 grados y la silla 90 hasta 100 grados se admiten cuando es una silla normal y cierto el respaldo alto y esta línea acá ojalá que llegue por debajo de la línea de la escápula ¿qué tengo que evitar en la silla de ruedas? acá tengo que evitar estas posturas por ejemplo que estamos viendo acá que el paciente esté acostado sin un apoyo lumbar o sea sentado sin apoyo lumbar en la silla de ruedas que el pie que está afectado o los pies que tiene con disminución de movimiento queden libres o queden en esta posición y que no esté alineado si se dan cuenta acá los hombros cierto y la pelvis no están en una línea recta eso lo tengo que evitar ¿cómo lo puedo evitar? con el posicionamiento que puede ser a través de cojines que me ayuden también a mantenerlo o y acá los terapeutas ocupacionales son súper capos porque tienen estas pecheras los cinturones de la silla para los niños tienen estas pecheras que les suben el tronco y los tiran para atrás que son como con forma de estrella y con eso nos ayudan a posicionar mucho mejor al paciente si es que el paciente nos puede ayudar puede vipeestar es decir se puede poner de pie o que yo necesito ponerlo de pie por ejemplo cuando lo voy a pasar desde la cama a la silla de rueda o desde la silla de rueda a otra silla es importante también considerar el apoyo de ambos pies mantenerlo alineado y cuando lo voy a parar que el paciente se incline hacia adelante y que levante que levante las nalgas de la silla y yo lo puedo ayudar ya obviamente si el paciente tiene mucha dificultad vamos a cambiar esta silla o cualquier estructura que le dé apoyo al paciente por el cuidador cierto es el cuidador el que tiene que hacer este cambio de posición pero antes de pasarlo al bípedo me tengo que fijar que ambos pies estén apoyados apoyados completos entonces yo puedo facilitarles desde la rodilla le puedo dar una carga de peso hacia abajo para que logre apoyar bien y hacer la inclinación hacia adelante donde aquí la idea no es que empujen muchas veces porque es más rápido uno le toma los pantalones al paciente cierto y lo tira para arriba sino que yo puedo posicionar mis manos en la espalda y le doy como una pequeña presión a la zona de los glúteos para que logre la bipedestación es decir que se logre posicionar de forma riquida ¿sí? y algo que es súper importante para todos los cambios de posiciones que hemos visto tanto si el paciente nos colabora como no es capaz de colaborarnos es anticipar al paciente y decirle nos vamos a poner de pie nos vamos a girar te voy a doblar la mano vamos a contar hasta tres y no llegar y moverlo sobre todo en pacientes que tienen afectación de su sistema nervioso porque esto hace que se pongan más duros porque les aumenta el tono muscular por lo tanto anticiparlos los prepara y le da menos nervio o ansiedad el cambio de posición entonces van a colaborar un poco más y este aumento del tono que se pongan duros y que no hace ningún movimiento o rigidez también se disminuye siempre hay que preparar al paciente si es que nos apoya o no nos apoya en el cambio de posición ¿ya? y otra cosa que es importantísima para el manejo de los pacientes es movilizarlo ay perdón siempre movilizarlo nosotros cuando estamos mucho tiempo en una posición sentimos la necesidad de estirarnos cuando estamos sentados mucho tiempo por ejemplo ahora igual nosotros nos estamos moviendo moviendo los hombros nos paramos nos estiramos esto también es importante darle esa capacidad a los pacientes de generar un movimiento después de estar mucho tiempo y a pesar de que presenten una disminución del movimiento activo es decir que ellos mismos no se puedan mover se debe promover la acción de moverse ¿ya? y lo que se tiene que hacer es que puede ser una asistencia a través de asistencia que puede ser total o puede ser parcial es decir yo hacer el movimiento de forma pasiva o decirle yo te ayudo vamos ayúdame empuja un poco abre la pierna separa la pierna ojalá ojalá que siempre sea con algún grado de ayuda del paciente y siempre ir indicándole estoy moviendo la pierna vamos a estirar un poquito anda ayudándome para que vaya sintiendo igual esa sensación de movimiento entonces acá les voy a dar algunas algunas formas de manejo y de elongación y vamos a partir por la elongación de la espalda y la cadera bueno acá tratar de llevar las rodillas al pecho si tiene mucha dificultad le podemos posicionar un rollito de toalla como lo vemos en este caso y que se abrace las piernas si no ustedes lleven las rodillas al pecho del paciente y que las mantienen ahí un ratito y eso nos va a ayudar a distraer un poco la zona de la musculatura de la parte posterior y a liberar un poco la tensión que se acumula en los cuerpos vertebrales en la columna si es que tiene mucha dificultad y le cuesta mucho mantener las piernas separadas porque tampoco acuérdense que podemos ir juntando las rodillas le puedo poner un cojín entre medio de las piernas y acercar ambas piernas al pecho y también acá ir moviendo las rodillas de un lado hacia otro manteniendo el tronco del paciente fijo y eso también nos ayuda a movilizar la columna y elongar la musculatura que muchas veces se acorta y provoca dolor la movilización de las caderas y de las piernas acá es importante que separemos y juntemos las piernas puede ser como lo ven acá en la imagen con la pierna estirada o puede ser también con las rodillas dobladas y yo abro y junto las piernas también es importante doblar la pierna llevarla al pecho independiente una de la otra y también es importante que muevan los pies hacia un lado y hacia otro porque ahí estamos haciendo el movimiento de la cadera si la punta del pie va hacia afuera hacemos una rotación externa o interna dependiendo de lo que queramos trabajar pero eso son como las movilizaciones que podemos hacer en la cadera y también cuando está de lado podemos llevar la pierna hacia atrás un poquito para favorecer la extensión y que nos trabaje un poco el glúteo mayor también es importante estirar las rodillas ya ojalá con el paciente acostado acá cuando voy a movilizar tengo que sacar los cojines pero siempre preocupándome de la alineación en todo momento estirar las rodillas cuidando también mi postura que eso les va a hablar después mi colega y movilizando el tobillo que el tobillo es súper importante mantenerlo por lo menos en 90 grados ya para que el paciente se pueda poner de pie entonces movemos el tobillo hacia arriba hacia abajo y lo podemos ir girando también la punta del pie que vaya dibujando como un círculo si el tobillo no logra ponerse en 90 grados es súper difícil que el paciente pueda lograr ponerse de pie de forma estable y les va a dificultar mucho el pasarlo de la silla a la cama por ejemplo ya entonces esos son como elementos que nos tenemos que preocupar súper importante que al momento de movilizar ninguna movilización tenga que generar dolor las caderas luxadas o subluxadas no tienen que llegar a una flexión máxima es decir yo no tengo que llegar hasta la guatita con la rodilla sino que puedo generar rangos intermedios para eso es la toalla o el rollito mantener la alineación del tronco siempre al movilizar las extremidades me tengo que preocupar siempre de la altura de los hombros y de cómo está posicionada la cabeza ojalá dentro de lo posible realizar movimientos amplios donde el niño la niña o el paciente el usuario vaya tolerando realizar rangos de movimiento máximo tolerados siempre sin dolor sin sensación de resalte que de repente uno siente como un clic en la articulación que no tenga sonido articular y hasta donde el tejido lo permita si yo siento que movilizo por ejemplo separo las caderas las rodillas y hay un tope hasta ahí nomás me quedo no sigo insistiendo porque el tejido va cediendo a poco y mantener la alineación adecuada también de lo que estoy movilizando evitando siempre la rotación interna de la cadera es decir que el pie esté apuntando hacia adentro o llevar la rodilla muy hacia adentro para la extremidad superior también es importante mantenerlo por cosas también de higiene y de ayuda para las tomadas por ejemplo es mucho más fácil si el paciente tiene rango de movimiento de la extremidad superior entonces llevar siempre el brazo hacia atrás hacia el lado movilizar la muñeca el antebrazo yo le puedo dar la mano al paciente como lo ven ustedes acá como lo ven ustedes acá y que vaya generando este movimiento de rotación de la mano entonces que la palma hacia arriba y la palma hacia abajo y movilizar también los dedos abrir los dedos abrir la palma de la mano estirar y estos tienen que ser movimientos lentos sobre todo cuando tenemos pacientes que tienen alteración del tono o que tienen compromiso de su sistema nervioso hacer movimientos lentos calmados pero firmes ojalá la mano completa yo meterme ahí y empezar a abrir los deditos a poco y sacando siempre el pulgar porque eso nos permite también uno mantener el higiene y también que esa mano pueda ser funcional que se pueda firmar etc también es importante siempre cuando vamos a movilizar la extremidad superior no generar dolor mantener la alineación del tronco al movilizar las extremidades que los movimientos sean amplios que los rangos de movimiento sean sin dolor como lo hablábamos recién y siempre mantener la alineación según fueron mostrando las imágenes y aquí considerar estos son como los tips si el usuario presenta movimiento hay que permitirle que colabore yo sé que por cosas de tiempo de repente no es más fácil llegar y moverlo pero si el paciente tiene la capacidad de ayudar con una mano cuando nos vamos a sentar o de empujarse con las piernas cuando lo vamos a parar considerarlo y darle su tiempo y espacio para que lo pueda realizar lo que les decía recién anticipar siempre al usuario sobre los cambios de posiciones las mudas etcétera coordinar con el usuario la ayuda decirle no imponerle yo la forma que quiero que me ayude sino que ver cómo lo puede si es que por ejemplo lo van a poner de lado ¿cierto? ver que girar a lo mejor y que con una mano se empuje o que con la otra reacción hacia adelante etcétera ¿por qué? porque mantener la movilidad como les decía nos ayuda a mantener la realización de todas las actividades de la vida diaria sobre todo las de higiene las de comida las que son básicas las de vestuario no olvidar y considerar que no se deben pasar más de dos horas en la misma posición los cojines siempre son útiles y acá ojalá cojines de distintos tamaños para que nos ayuden a posicionarlo tanto en cama como en silla de rueda y no debe haber dolor ya siempre hay que evitar el dolor en los pacientes y no realizar acciones que puedan generarles dolor también eso es todo muchas gracias por el tiempo y el espacio gracias Andrea te pasaste no se olviden de ir dejando sus consultas en el chat si tienen dudas o comentarios las presentaciones si dejan los correos también van a ser enviadas ahí a a sus correos que puedan que dejen en el chat en relación al tiempo vamos a dar continuidad entonces con Jorge Zuleta ¿estás por ahí? sí Marisela hola ¿cómo estás? hola ¿bien? ¿tú? bien ¿tú también? ¿tú también? qué bueno mira te cuento que hasta el momento tenemos 38 tenemos 38 personas conectadas han ido ahí algunos conectándose y desconectándose nos interesa mucho que puedas transmitir y comentar a través de de tu experiencia que me consta ahí con lo con algunas orientaciones para que ellos sepan sobre cómo cuidarse también cómo cuidar las posturas qué posturas son las más apropiadas para movilizar ¿ya? esta jornada también nace de la de la de querer apoyar en que los cuidadores que una población no menor como yo les decía al comenzar la jornada que tenemos más de 3.000 personas en el sistema de salud inscritas en los SESFAM que son cuidadores o cuidadoras son alrededor de 3.200 ¿ya? yo les decía que creo que son más entonces queremos que los cuidadores también se empoderen tengan cada vez más herramientas más conciencia sobre ese autocuidado y apoyarse con la comunidad también integrarse a actividades comunitarias de ejercicio y que puedan mantenerse autovalientes funcionales y que no sean los posibles cuidados después que no sean ellos los dependientes severos también entonces esta es una de las primeras jornadas para ellos para que y también es importante que ustedes los cuidadores nos comenten y no hagan una retroalimentación qué temas les gustaría abordar en otra jornada qué área les gustaría profundizar ya así que bueno te dejo ya Maricela voy a compartir entonces muchas gracias Jorge ya me avisa si se ve correctamente para poder comenzar si se ve vale bueno un gusto poder exponer y estar presentando el tema de cuidados posturales y ergonómicos así como decía Maricela yo soy Jorge Zuleta Perines quinesiólogo especialista en economía de H y trabajo justamente viendo las temáticas del servicio de salud así que muchas gracias por la invitación y esperemos sea de aporte para cada uno de ustedes primero quería un poquito conceptualizar lo que es la ergonomía para a lo mejor quien no lo tiene claro es un concepto nuevo ya la Asociación Internacional de Ergonomía lo define como una disciplina científica sobre el conocimiento de las interacciones entre el hombre y otros elementos del sistema así como la profesión que aplica principios teóricos datos métodos para el diseño de cara a optimizar el bienestar humano y el rendimiento general del sistema lo coloqué ahí en negrita y más grande porque es lo que nos va dejando la definición como una frase más importante sobre conceptos más importantes y la aplicación más simple la definición más simple es la adaptación del trabajo al hombre ya y trabajo entendiendo cualquier actividad remunerada o no que produzca algún beneficio para la sociedad es por eso que para hablar de los cuidados posturales y ergonómicos de los cuidadores es importante hablar de varios tópicos primero uno va a ser el autocuidado así como lo decía Marisela el autocuidado es muy importante el conocer nuestro cuerpo cómo funciona nuestro cuerpo nuestra musculatura sistema musculoesquelético cuando tener cuando hay signos a lo mejor de dolor o de molestia y cuando poder intervenir cuando sobrevengan esas molestias para eso tenemos que conocer que principalmente los trastornos músculos esqueléticos derivados de una manipulación de pacientes de un manejo de pacientes que no está bien efectuado suelen repercutir sobre la columna lumbar además sobre otras zonas de la columna obviamente o a lo mejor extremidad superior el hombro los hombros muñeca codo manos también pueden verse sobre forzados o sobrepasados con un nivel de exigencia que sea un poco mayor ¿ya? aquí como se demuestra en las láminas ¿cierto? la columna está compuesta por vértebras que son los huesos y separada por discos intervertebrales que también se exponen aquí con un centro azul que actúan como amortiguadores de la fuerza y que ayudan a disiparlas también para poder no dañar alguna estructura en específico entonces esta especie de amortiguador que está entre cada una de nuestras vértebras y que el nivel lumbar también es más grueso es más ancho es muy útil para poder soportar esa fuerza ¿ya? y tenemos además esta columna que nos da soporte que ayuda a disipar fuerzas que también protege la médula espinal que va en el centro de ella tenemos la musculatura ya hay muchos músculos a lo mejor cuando le ha tocado movilizar algún paciente siente en el sentido alguna contractura algún pinchazo en la espalda pueden ser varios músculos como se ve hay diferentes capas de músculo hay algunos más superficiales como se ve acá hacia la izquierda y que son más grandes el trapecio arriba el dorsal ancho por abajo luego una capa intermedia donde están los directores espinales o directores de la columna con tres grandes músculos por cada lado también y que ellos realizan la fuerza del enderezamiento o van limitando el que el usuario el cuidador se flecta hacia adelante cuando tenga que hacer un movimiento muy forzado para también coger y agarrar al paciente si se le cae o tiene que movilizarlo para ayudarle y finalmente musculatura profunda intrínseca que son músculos bien chiquititos y que también realizan movimientos de las vértebras pero en menor grado ¿ya? Importante conocer que tenemos todos estos músculos si bien no saber sus nombres pero sí saber que los tenemos y que probablemente el hacer cualquier tipo de movimiento forzado o que sea de alguna carga mayor a los 20 a 25 kilos nos va a repercutir de alguna forma y probablemente sobre la musculatura o sobre la parte ósea como lo vimos recién la musculatura abdominal también es muy importante quizá han oído hablar de las fajas abdominales ya que son elementos externos que estaban diseñados para dar un soporte a la musculatura abdominal ¿ya? pero esas fajas lumbares no están ya recomendadas se utilizan solamente en casos muy muy específicos de trabajadores que manejan mucho mucho peso pero tiene que ser una derivación especial generalmente gente que ha tenido algún daño a nivel lumbar pero actualmente no están muy recomendadas lo que sí se tiene que fortalecer y tiene que emplearse como una verdadera faja lumbar es nuestra musculatura lumbar ¿ya? también diferentes capas de músculos que se van entrecruzando entre sí como el recto abdominal los músculos oblicuos interno y externo y el músculo transverso del abdomen que este músculo que se da acá en medio que tiene sus fibras horizontales y que de alguna manera sostiene o ayuda a sostener todo el contenido abdominal muy muy importante fortalecer esta musculatura para poder realizar una correcta manipulación de paciente algo algo que que se educa siempre viéndolo desde la perspectiva del autocuidado el cómo levantar una carga o levantar un peso ¿ya? esto puede ser acá demostrado con un balde pero también se puede analogar al manejo del paciente ¿ya? siempre intentar bajar el centro de gravedad bajar la pelvis con el abdomen contraído ahí sale la acción de estos músculos que le nombraba recién ¿cierto? los directores de la columna dorsal ancho el oblicuo interno del abdomen o el transverso del abdomen que sean los músculos abdominales que tienen que estar apretados estar fortalecidos al momento de manipular al paciente ¿ya? no no realizar un movimiento no planificado ¿ya? la idea es que estos movimientos siempre vayan con la acción de esta musculatura que ustedes concienticen el hecho de cuando van a movilizar al paciente cuando lo van a ayudar a sentarse cuando lo van a ayudar a ponerse de pie ¿cierto? o acomodarse en la cama ¿ya? a lo mejor van a pensar que el movimiento es mínimo a veces lo han parado lo han ayudado a caminar y en realidad no les ha dolido nada pero a veces solamente movilizándolo en cama quizás van a tener dolor o alguna contractura es por eso que siempre deben ir concientizadas esta musculatura de estar contraída al momento de realizar el movimiento y la musculatura de las piernas del muslo los glúteos glúteos mayor los cuádriceps gastronemia a nivel de pantorrilla es musculatura que sí o sí debe utilizarse para poner de pie a un paciente ¿cierto? o para realizar cualquier acción que requiera de fuerza humana ¿ya? esta es una relación de distancias verticales y horizontales con el peso máximo permitido según normativas internacionales lo coloco ¿por qué? porque siempre al movilizar un paciente se requiere se requiere de mucha fuerza ¿ok? y generalmente los pacientes pesan ¿ahí sí? ¿se escucha? ahora sí se está escuchando había una interferencia por ahí sí ya gracias bueno les decía que el peso a manipular generalmente a nivel de la cintura ya se estipula en máximo 25 kilogramos y a medida que uno se va alejando hacia arriba o hacia abajo o también hacia hacia afuera digamos ese peso va disminuyendo al momento que uno lo va manejando por eso o el peso máximo va disminuyendo por eso que se recomienda que el peso siempre sea manejado a nivel de la cintura y lo más cercano a su cuerpo posible entonces siempre para ayudar a ponerse de pie a una persona o a sentarse a una persona tienen que acercarse lo más posible a ella ¿ya? tomarla ojalá desde su cintura escapular de su escápula por posterior y llevarla hacia ustedes para para facilitar el movimiento y que ustedes no se lesionen ya esa es la idea y y el no lesionar se pasa por lo que vimos recién un buen autocuidado la musculatura que se está utilizando para la movilización que esté bien fortalecida un peso también acorde ¿ya? mientras más abultado sea el abdomen del cuidador más posibilidades hay por ejemplo de una lesión a nivel lumbar ¿ya? porque al crecer la guatita obviamente que van a estar más alejados de su columna al momento de manejar a un paciente ¿ya? si tienen un abdomen más plano las posibilidades de lesionarse van a ser menor ¿qué riesgos asociados hay? ¿ya? generalmente al momento de manipular cargas pesadas o pacientes también con mucho peso y de forma frecuente en el tiempo pueden aparecer las famosas hernias ¿ya? hernias inguinales ¿ok? que aparecen por el conducto inguinal en la parte pública tanto mujeres como hombres pueden ser bilaterales también en donde una porción del intestino delgado sale emerge ¿cierto? puede romper una pared abdominal una pared abdominal que generalmente está débil ¿ya? que no está bien fortalecida bueno acá hay factores también individuales que pueden facilitar que una musculatura abdominal se pueda romper y pueda salir de esta forma la hernia y también hernias del disco ya del disco intervertebral que es el que veíamos en la primera diapositiva que se veía en azul que acá también se ve azulito y que presenta en su interior un llamado núcleo pulposo que está compuesto mayoritariamente por agua que es el que ayudaba a amortiguar las fuerzas que al gastarse este disco intervertebral por hacer muchos movimientos de flexión de tronco de que se inclinan mucho hacia adelante sin doblar las rodillas o las caderas o también rotan mucho el tronco ya rotan mucho el tronco sin moverse también facilita la destrucción de este disco intervertebral o de este anillo fibroso que finalmente provoca la salida del agua del núcleo y comprime los nervios ¿ya? comprime parte de los nervios que salen de la meola espinal que van hacia el miembro inferior en este caso como por ejemplo el nervio asiático que es uno de los más comunes comprimido y puede causar falta de fuerza disminución de la sensibilidad en casos más graves incluso incontención de esfinte ¿cómo mitigar los riesgos asociados al manejo manual de pacientes? bueno aquí hay una fotografía con una con una paciente ¿cierto? una usuaria tratante que está tratando de realizar el movimiento de la mejor forma posible ¿ya? primer consejo es que planifiquen el levantamiento ¿ya? las camas principalmente de 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 las personas que están en esta situación en sus casas no tienen regulaciones de altura por ejemplo que eso ayuda bastante en el medio hospitalario por lo tanto así es que hay una persona con larga estadía o que se supone va a estar harto tiempo en esa condición lo mejor sería facilitar o tratar de conseguir un catre con esas características ya siempre pensando en la ergonomía pueden adaptar el trabajo o la actividad a ustedes y no al revés ya no que ustedes se adapten a esto pero como estamos viendo la parte de autocuidado vamos a dar consejos con respecto a la higiene postural ya la espalda lo más recta posible ojalá ya la cabeza siempre mirando al frente el abdomen contraído que es algo importante que por eso dispuso esas fotografías al inicio toda la musculatura que tenemos tanto a nivel dorsal como a nivel abdominal ya entonces a nivel abdominal siempre cuando vayan a hacer la fuerza boten el aire ya y contraigan el abdomen y luego hacen la fuerza con el abdomen contraído la carga lo más cerca del cuerpo posible es decir en este caso se ve una caja en el monito pero la persona siempre tenerla lo más cerca de su cuerpo posible porque así van a disminuir la fuerza aplicada sobre la columna lumbar tomar la carga en este caso el paciente con toda la mano ya los pacientes generalmente también están con pijama o con alguna ropa que a veces no es cómoda por lo tanto tratar de con la mano completa tomar su columna y los pies también firmes en el suelo generalmente pueden colocar un pie entre las piernas del paciente también para bloquear una rodilla o pueden colocar un pie delante del otro pie del paciente para bloquear el deslizamiento que pueda ocurrir con el paciente y que se pueda caer nuevamente como es parte del autocuidado tanto la musculatura abdominal como glútea tiene que estar fortalecida pueden hacer yo digo que el mejor ejercicio es el que se hace con el paciente si se hace bien se hace planificado van a van a terminar tonificando esta musculatura y probablemente se vean mucho más favorecidos por hacer posturas correctas que por dejarlas a un lado y a veces optar por lo más fácil o lo que siempre han hecho recuerden que estos daños como les mostré por ejemplo con las hernias son progresivos y se van dando con el tiempo muchas veces no aparecen a veces les duele un poco la columna que puede ser por una contractura muscular y que con una pastilla o con calor o algo que ustedes tengan se les va a pasar pero el daño vertebral no se ve y tampoco se puede visualizar cierto de forma fácil a no ser que se hagan exámenes o algo así pero por eso se llama mucho el autocuidado y que no terminen ustedes como decía Marisela haciendo los pacientes entonces tips cuidar de posicionarse lo más cerca posible del paciente explicar el procedimiento al paciente para dentro de sus posibilidades intentar cooperar eso también lo decía Andrea recién es súper importante que a veces uno está apurado o está cansado y va y llega y mueve a la persona ojalá que esto no sea así siempre y que la mayor cantidad de las veces lo hagan cooperar porque eso también ayuda al paciente a que mantenga su movilidad y los ayuda a ustedes para que disminuyan el esfuerzo sobre su musculatura o sobre sus estructuras de la columna o de las extremidades superiores o de las extremidades inferiores también mantener esta postura correcta durante la manipulación el abdomen contraído la espalda lo más recta posible flectar las rodillas también si es que tienen que bajar si hay alguna cama muy baja poder utilizar la cama como apoyo también asegurar un buen agarre generalmente esto se hace con cinturones ergonómicos que más ratito voy a mostrarles en una diapositiva y si no se puede contar con él tratar de tomarlo siempre por la columna dorsal por las escapas y también algo importante que sus zapatos sean los correctos ojalá antideslizante y que la vestimenta también sea apropiada para que puedan realizar los movimientos que les digo sin problema que no se sientan apretados o comprimidos con lo que estén ocupando siempre en la medida de lo posible soliciten ayuda si es que alguien los puede ayudar si es que hay alguien más no no teman en en decirle en solicitarla ¿ya? porque como ya hemos comentado el el manejar peso más de 20 25 kilos implica un riesgo de por sí a pesar de que lo estemos manipulando muy bien siempre la posibilidad de que repercutan negativamente en nuestra columna está así que siempre el llamado es a pedir ayuda a nivel de leyes por ejemplo nosotros tenemos la ley 20.001 en Chile modificada por la 20.949 que estipula que el manejo manual de carga o de pacientes tiene que ser evitado ¿ya? y si no puede ser evitado se emplean todas estas medidas de autocuidado que estamos viendo nosotros pero la idea es que sea evitado entonces ahí también sale la coordinación si es que están con otra persona de tomar por ejemplo la baranda colocar sus manos bajo la cintura escapular y ayudar al paciente a deslizar hacia arriba ¿ya? y también algo importante que en un ratito más viene que son la actividad física ya las llamadas pausas activas o ejercicios compensatorios en en el momento que van a realizar antes de realizar el manejo de paciente es importante movilizar las articulaciones que se vayan un poquito hacia abajo su columna ¿cierto? hacer movimientos rotatorios del brazo que también lo van a ver más ratito apertura también de la pierna hacia el lado en fin es moverse es moverse un poco ya mover los dedos también las articulaciones de la muñeca movilizarlas para que estén mucho mucho más preparados para que la musculatura también esté más irrigada sus articulaciones también se van irrigando al momento de hacer estos movimientos les va llegando más sangre por lo tanto están más preparadas para hacer un movimiento de repente cuando hacen un movimiento en frío puede causar dolores o contracturas y la otra parte ¿cierto? yo les dije que íbamos a ver temas de autocuidado de cómo realizar posturas o estos tips para manejar el paciente también tenemos lo que debiésemos lograr de aquí en adelante comenzar por por jugarnos por estas ayudas primero ayudas técnicas menores como se ven acá el cinturón ergonómico que sirve para que en realidad el tratante la persona el cuidador se lo coloque a la persona ¿ya? y la persona pueda realizar y bueno y ustedes puedan tener un buen agarre al momento de manipular para eso está hecho acá arriba hay una foto en realidad que no debiese ser así ¿ya? el cinturón ergonómico está en el tratante ¿ya? o en el cuidador no sirve esto porque la idea de una ayuda técnica menor es disminuir la compresión o la fuerza que se está haciendo sobre la columna lumbar y si el paciente te toma por el cinturón ergonómico estamos causando mayor fuerza y mayor carga en esa zona por lo tanto el cinturón es para el paciente es para la persona ¿ya? entonces el usuario ahí el el cuidador toma al paciente por el cinturón y tiene un buen agarre es lo que lo que nos ayuda a tener una mejor movilización así que acá ojo con eso el cinturón ergonómico va en el paciente las abanillas deslizantes por ejemplo en los hospitales hay muy pocas ¿ya? y son elementos que no son tan costosos y que deberían también ser replicados y ir cada vez por conociéndose a nivel comunal para poder adquirirlas también esta muestra un traspaso por ejemplo de camilla a cama en donde al desplazar la sabanilla ¿cierto? la persona se mueve por la sabanilla y prácticamente llega sola a la otra cama hay discos giratorios también que ayudan en la movilización del paciente para no hacer esta rotación de tronco que hace uno muchas veces cuando está girando un paciente de una silla o una silla de rueda las barras también son muy importantes desde el punto de vista de la ergonomía ¿ya? porque también nos va ayudando a adaptar posturas ya sea en la ducha a que no se sobrecarguen tanto a lo mejor dando apoyo obviamente que siempre van a estar ahí pero también la persona tiene un apoyo de barra para poder tomarse las barras también que son desplegables en el WC en el baño ¿cierto? para que la persona pueda entrar son siempre ayudas necesarias ¿ya? el que puedan colocar una barra a lo mejor de una persona que le cuesta ponerse de pie colocar una barra en la pared o en cualquier parte que los ayude a eso todo es bienvenido ya hay muchas casas que van haciendo adaptaciones para los adultos mayores colocando barras laterales en los pasillos o en zonas cercanas a la cama que los ayudan a desplazarse y a moverse todo eso es bienvenido hay un manual de fabricación de ayudas técnicas y asistencia tecnológica que está en la web que con elementos económicos van realizando o sábanas de transferencia que van ayudando a movilizar a un paciente o este cinturón ergonómico por ejemplo ven que aquí este cinturón iría en la persona acá está bien demostrada la acción todo para que el tratante o el cuidador tenga el agarre necesario entonces ahora yo lo agarro del cinturón no tengo problemas para movilizarlo pero si lo agarrara de atrás a lo mejor se me resbala hay diferentes posibilidades de riesgos entonces a lo mejor con estos insumos de una mochila por ejemplo pueden hacer acá un cinturón ergonómico hay una rueda de giro también se le colocan antideslizantes en la parte superior para que la persona no se resbale y también se puede ejecutar rule board que es esta cinta verde que se ve arriba que también es parecida a una sabanilla deslizante tablas de transferencia que están al lado estas tablas de transferencia que son como las sabanillas en realidad igual uno hace fuerza así que siempre mejor va a ser la sabanilla del guisante y abajo hay grúas grúas para movilizar a un paciente de un lado a otro o al lado hay una grúa de bipedestación donde el paciente se pone de pie entonces la cama hay camas ergonómicas también idealmente adaptables en altura lo que yo les decía ojalá si es que tienen a una persona mucho tiempo lo ideal es adaptar la actividad a lo que ustedes están haciendo entonces siempre tratar de mecanizar la ayuda y la grúa como les comentaba para desplazar el cinturón ergonómico también que se ve al lado incluso para movilizar o ayudar a caminar a un paciente uno lo va agarrando del cinturón y estas roll boards que se ven abajo ¿ya? y para camillas y sillas para la ducha también a nivel europeo hace poco estuvo en un curso que nos mostraban todas estas ayudas diseñadas para los pacientes en latinoamérica muy poco explotadas pero la idea es conocerlas y por lo menos ir viendo que hay otras posibilidades les mostré las barras como un ejemplo de ayuda a nivel nacional pero a nivel internacional también se están manejando este tipo de ayudas y antes de concluir les quería mostrar un video de una sábana deslizante que es vertical que ayuda al reposicionamiento del paciente en cama y que la idea sería por lo menos solicitar alguna alguien que tenga la motivación de hacerlo porque esto nos ayuda para algo muy importante que es ese reposicionamiento que generalmente se tiene que hacer siempre muchas veces en el día y que también demanda esfuerzo algunos también si la persona tiene movilidad de extremidad superior puede colocar alguna algún algún elemento como alguna banda enganchada al catre que también ayuda a la persona a desplazarse hacia adelante pero siempre este movimiento cuando no se hace con sábana deslizante ocasiona hay puntos puntos de apoyo a nivel del hombro que se ven reducidos con esta sabanilla deslizante y que también es fácil de colocar es fácil de guardar bueno ahí se ve también la movilidad en cuanto a proveedores yo no he adquirido alguna en Chile pero miren ahí se ven cómo cómo se dispone de manera fácil sin esfuerzo también o con muy poco esfuerzo para el tratante se desplaza hacia abajo y también miren ahí hay otra ayuda que ocupa que es como una especie de cinturón para llevar hacia adelante ya cuando las personas no cooperan no cooperan no cooperan muy poco así que eso eso les quería mostrar como una ayuda mecánica que que no es costosa a diferencia a lo mejor de las grúas que pueden ser mucho mucho más costosas pero esta hay que tratar de incorporarlas ya y eso 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 Marisela muchas gracias por la atención gracias Jorge muchas gracias por tu excelente presentación y sugerencias también parece que esa ese manual de ayudas técnicas está en la página del Senad sí se entiende que a veces el acceso a las barras no son muy económicas hay una la barra fija esa vale en aproximadamente 20 mil pesos pero sí a veces también pueden pedir si su SESFAM cuenta con terapeuta ocupacional o con los mismos kinesiólogos hacer algunas adaptaciones funcionales un poquito más más de bajo costo también hay personas bien bien creativas que han realizado hartas adaptaciones sí igual he visto en la práctica especialmente como kinesiólogo también algunos adaptan con madera ahí el ingenio da para harto lo importante es que sean seguros para los pacientes y para el cuidado exacto que sean seguros y que puedan ir a acceder a ella o también postulando algún 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 beneficio o también reuniéndose haciendo actividades es súper importante que que los cuidadores hay varias agrupaciones que trabajen que en unidos pues hay varias iniciativas actividades que han hecho para juntar recursos para los para ellos mismos que trabajen también en en comunidad es súper importante que si tienen dudas al respecto puedan dejarlas en el chat si después nos puedes compartir tu presentación para enviarla a las personas que la están pidiendo Jorge sería genial sí no hay problema sí en todo caso tú ya la enviaste bueno vamos ahora a una actividad con el equipo más adultos mayor autovalente de la comuna de la Serena para 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 dar hola chiquillas para ir dando término a la jornada y después posterior a una ronda de preguntas vamos a dejar los micrófonos si quieren comentar para escuchar sus comentarios preguntas o dudas bueno les comento el equipo más son también grandes colaboradores son súper proactivos el programa más adultos mayor autovalente está en la región desde el 2015 instaurándose y comenzando en cinco comunas de la región la Serena Coquimbo Valle Montepatria Canela en primera instancia eran en establecimientos que tenían harta población ¿cierto? a más de 20.000 personas pero después ya se ha ido adaptando y ha ido llegando también a comunas más rurales como Salamanca con Barbalá Canela como les comenté Río Hurtado La Higuera así que se ha ido expandiendo y ahora contamos con en 10 comunas de nuestra región con el programa más adultos mayor autovalente que los viene a eso a que tengamos más adultos y personas mayores en realidad autovalentes y y con ganas de de seguir viviendo y sanamente así que chiquillas las dejo gracias por participar ¿nos escuchamos bien? super ya entonces queremos compartir pantalla a ver si nos permiten estamos compartiendo si se ve ya entonces vamos a ir a la primera diapositiva primero que nada muchas gracias por la invitación por permitir ser parte de esta jornada como programa en estos momentos está Constanza Araya y que les hablan a los chérogas del programa más adultos mayores autovalentes de la ciudad de la Serena en esta instancia vamos a presentarles una mini pausa saludable debido a que para nosotros es muy importante que en sus jornadas no cierto habituales siempre se cuiden a ustedes mismos para poder cuidar no cierto a las personas que ustedes tienen a cargo en primera instancia nos presentamos como bien dedicado a través de una estrategia nacional no cierto de promoción y prevención en salud en atención primaria en un trabajo dedicado no cierto a la persona mayor nosotros trabajamos con personas de años hacia arriba que se pesquizan a través de preventiva del adulto y del adulto mayor con qué finalidad con la finalidad no cierto que trae el envejecimiento consigo y a evitar no cierto que caigamos en estas instancias de dependencia trabajamos a través de tres pilares que son la estimulación funcional la estimulación motora de caídas la estimulación cognitiva que también hablaba la doctora en su presentación anteriormente y ahora nos vamos a abocar un poquitito a lo que es el autocuidado y a los estilos de vida saludable ¿por qué es importantísimo esto en estos momentos? porque por un lado no cierto promovemos la salud la prevención de enfermedades y podemos también manejar todos esos malestares del día a día que vienen de repente que son cansancio estrés adormecimientos todos esos malestares que vienen asociados no cierto al cuidado bajar su intensidad y también si tenemos pautas que vienen acompañándonos día a día semana a semana que se hacen parte de nuestra rutina logramos mantenernos cierto en control o lograr que nuestras condiciones crónicas se aplaquen un poquitito ya a través de muchas prácticas de autocuidado podemos lograrlo que vamos a ir de a poquitito no cierto mencionándolas pero lo más importante para nosotros es que ustedes siempre sepan y tengan en su conciencia en su autocuidado que son importantísimas para disminuir el impacto que puede tener el cuidado a otros sobre ustedes ya unos breves tips para vamos a ir a hacer algunas cositas juntos y las primeras recomendaciones son que pese a que uno piense que en su rutina no llegue a tener un segundo para uno mismo siempre hay un momento que podemos encontrar como tratando de ordenarnos de a poco organizando nuestros días organizando nuestras semanas para lograr realizar algo que sea de nuestro agrado que sea bueno para nosotros que nos logre nutrir a nosotros mismos ya para esto podemos como les mencionaba hacer actividades que sean diarias o actividades que podemos incluir durante nuestra semana ya así que ahora Constanza les va a mencionar un poquitito de esto antes de continuar bueno en cuanto a lo que decía mi compañera las actividades que nosotros vamos a hacer diariamente se basan siempre en que hay cosas que son obligatorias y tiempos que debemos darnos para nosotros mismos acá la clave es organizarnos ya y siempre es importante poder dejarnos algún momento del día para hacer algún tipo de ejercicio estiramiento relajación activación y como se mencionó anteriormente tener un estilo de vida saludable ya poder comer las frutas y verduras correspondientes del día tener una buena hidratación que sería por lo menos tomar 8 vasos de agua diario o 2 litros en el caso de que seamos malos para tomar agua empezar siempre por algo aunque sea por lo menos un litro medio litro pero siempre tener un estilo de vida que sea saludable en cuanto a lo que incorporar semanalmente como tips les dejamos acá que aplicar por lo menos una hora del día durante la semana para algún pasatiempo que nos guste acá nosotros les pusimos algunos ejemplos pero puede ser cualquier cosa que para ustedes sea agradable por ejemplo escuchar música cantar hacer jardinería trabajo cognitivo ver películas pasar tiempo con amigos con familiares pero es importante dejarnos este tiempo de recreación ya para nosotros mismos y también dentro de la semana debemos dejar por lo menos una hora dentro de los 7 días para poder hacer algún tipo de ejercicio ya acá podemos optar por el ejercicio que a nosotros nos guste tenemos por ejemplo yoga pilates tai chi biodanza algún tipo de deporte hay tantas cosas que podemos hacer pero lo importante siempre es mantenernos activos de la forma que más nos acomode a nosotros mismos ¿ya? ahora vamos a pasar a la parte práctica y necesitamos que puedan prender sus cámaras porque vamos a hacer algunos ejercicios y la idea es que lo hagamos en conjunto entonces primero que todo vamos a acomodarnos cierto nosotros la cámara y necesitamos que nos indiquen si se ve o bien y si se escucha igual ¿alcanzan a vernos? ¿alguien que nos conoce? si se ve ya ya entonces ahora vamos a hacer una pausa activa que nosotros les pusimos ahí las veces que debemos realizar las dentro del día debiese ser por lo menos en la mañana a mediodía y en la noche y en el caso de no contar con el tiempo por lo menos realizarlo una vez ¿ya? esta pausa nos va a tomar entre 15 a 20 minutos pero es importante para poder mantenerlos activos ¿ya? vamos a empezar con una movilidad articular que es como un calentamiento siempre antes del ejercicio así que todos los que estén ahí vamos a empezar moviendo el cuello en el círculo puede ser centrado de pie siempre lento cambio de lado vamos a ir ahora con los hombros hacia adelante haciendo un círculo cambio hacia atrás super bien ahora con las palmas me toco el hombro y estiro muy bien vamos a ir arriba con los brazos uno y dos hago dos y cambio sube ahora abre y cierro mis brazos muy bien manos en la cintura y vamos a mover la cadera cambio de lado manos en la rodilla y vamos a hacer un círculo cambiamos de lado muy bien y ahora rodillo cambio al otro grande botamos otra vez y vamos a empezar con algunos ejercicios de activación necesito que se pongan de pie para poder realizarlo vamos a mostrar dos acciones el primero es un palco de mijera que puede realizarse de esta manera y la segunda manera es hacerlo hacia un lado y hacia el otro ustedes pueden realizarse lo que más les acomoda vamos a hacer diez de cada uno el segundo es una sentadilla el tercero es rodilla al pecho el cuarto es una estocada bajo mi rodilla y el quinto es una sentadilla más tensión más de hueco ya de todo vamos a hacer diez importante que quien necesite de apoyo por el equilibrio puede tener una silla mala ya para que la tengan quien lo requiera vamos a partir entonces por el primero ahora ya vamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez cambiamos sentadilla uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez cambio de ahí el pecho uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez cambiamos chocada uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez cambio de la sentadilla estática mantenemos diez segundos abajo me quedo ahí me quedo ahí cuento uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve me quedo no me levanto aguanta hace un poquito me quedo ahí me quedo ahí me quedo ahí ya te iba a ti eres excelente muy bien vamos a ir con la segunda ronda descanso descanso un poquito tomo aire vamos a ir un boto un boto un boto un boto un boto ejercicio partimos ahora ya vamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez cambio sentadilla uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez cambio rodilla el pecho uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez esto acaba vamos uno dos tres cuatro cinco seis tres y diez y finalizamos con el último como recién estábamos ¿no es cierto? sentadilla en un piso abajo partimos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y aguanta no me paro me quedo me quedo ay no me asusté no y diez arriba excelente muy buen trabajo vamos a continuar entonces con ejercicios con un poquitito más de la función vamos a hacer ahora ejercicios enfocados en estirar nuestro cuerpo ya pues vamos sentados manténganse ahí parto en posición sentados los pies bien apoyados en el suelo y de acá acompaño con mi respiración vamos ahí con los brazos arriba tomo aire vuelvo voy abajo me quedo ahí tomo aire subo una pierna me la llevo al pecho y vamos a hacer una pierna y vamos a hacer un paquitito más dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez ocho doce siete catorce quinto diez 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 como mis dos piernas mantengo ahí un poquito bajo tomo aire que no más subo los brazos volvo y abajo mantengo veinte segundos uno dos diez cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce siete catorce quince diez seis diez siete ocho diez nueve y veinte subo aire con la pierna al pecho mantengo la cabeza uno dos tres diez cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince quince siete siete diecio ocho diecinueve y nueve bajo las piernas las dos piernas arriba más al menos un poquito ahí y baja ahora te vamos a ponerse de pie y vamos a hacer otras más atrás de la silla nos ponemos de pie nos ponemos de pie me afirmo de la silla en la parte posterior muy bien de acá como aire levanto mis brazos me apoyo de la silla hacia abajo es decir una pierna hacia atrás uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once dos tres trece catorce quince diez 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 siete diez ocho nueve y diez junto con los pies separo un poco y voy atrás nuevamente mantengo aquí vamos a bajar los pies uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez voy arriba y respiro hacia atrás tomamos diez más uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez vuelvo nuevamente posición inicial como aire con los brazos por dos la otra pierna mantengo mantengo fuerte y vamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diez siete siete ocho diez nueve y nueve con los pies me separo de la silla voy atrás con vamos hasta diez uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez voy arriba uno dos tres cuatro cinco seis siete tres ocho nueve diez descansamos ahora les vamos a mostrar algunos ejercicios que son para nuestros músculos estirarnos que son antes de dormir ya se los vamos a mostrar ahí en una colchoneta la idea es que nos pongan atención para que después los puedan repetir en sus casos dos Bien. Primera posición. Esto lo podemos hacer en la cama, en la cama, en una marcha mesa o un desierto. No se acudillamos y voy a estirar mi brazo lo más adelante que pueda llevando la tabla hacia atrás. La idea es contar hasta 20. Mantenernos ahí. Siempre nos acompañamos la respiración como hay. Luego cambio al segundo y acabo de estirar mi columna. Bien. Mantengo esa posición. Cierras totalmente estiradas. Cierras igual. Cambiamos al tercero. A posición de mariposa. Las plantas de los pies. Las puntas. Y me inclino un poco hacia adelante para mover el brazo. Contando los 20 segundos. Y cambiamos de posición. Ahora me voy a cortar la espalda y voy a hacer una posición que se llama fuente. Donde voy a elevar. Donde voy a elevar mi cadena de la cama a la que ponemos. y vamos. Desde que está engoel. Mantenco ahí. Respiro lento. Coto lento. Y cambiamos. A una posición cuando nos estamos poniendo completamente girados, mirando hacia el piso, nos relajamos, nos concentramos, a ver con el músculo, o extraemos la mente. Veinte segundos en esta posición, y ahora mis dos rodillas pueden ir al pecho. Me apoyo con las dos manos para acercarnos más a vos. Desde acá, una vez pasados los cuartos segundos, me voy a llevar las dos rodillas hacia la derecha, me apoyo con las manos para acercarme. Luego cambio hacia la izquierda, me apoyo con las manos. Luego vamos a pasar las guías de posición, me agotillo, y las manos van a ir atrás de mi cuerpo para poder elongar. Cumbro con los veinte segundos, y la última posición es un modo de meditación. Agotillado, las manos van sobre los cumbres, y acá, cuando cerrar mis ojos, relajarte, y mantenerse a su cuerpo. Estas indicaciones, idealmente para todos, son para realizarlas una vez que ya vamos a descansar, que sabemos que nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Viene la sesión de descanso, de relajo, antes de que nos acostemos tensos, idealmente, unos cinco a diez minutitos trabajando estas posiciones, para que logremos, ¿no es cierto?, aliviar toda la carga del día a día. Esa sería nuestra intervención, gracias a todos por participar. Dejar de compartir pantalla para darle el paso a Marisela. Muchas gracias, chiquillas, se pasaron. Están muy buenos los ejercicios, hay que seguirlos, hay que potenciar, necesitamos movernos, los humanos nacemos para movernos. Cuando nos quedamos inmóviles, con dependencias funcionales, nos empezamos a atrofiar y a deteriorar, a deteriorar. Tanto físicamente, tanto físicamente como cognitivamente. Así como dicen por ahí, lo que no se ocupa, se atrofia. Así que es súper importante, en la vida cada día estamos más sedentarios, un poco más acostumbrados también a las comodidades. Cada día ha aumentado la posibilidad de tener auto, caminamos menos. Bueno, ante la única posibilidad de trasladarse era caminando o en alguna movilización a la antigua, a caballo, carreta. Todo ha ido cambiando y nos ha hecho más sedentarios. Bueno, dejo unos minutitos para unas tres preguntas. Los dejo cordialmente invitados para mañana. Mañana continúa la jornada. Tenemos invitados a un quinesiólogo, va a hablar del manejo en personas con dependencia severa en el área respiratoria. Ya también va a estar, va a comentar una psicóloga sobre el autocuidado, un poco más emocional. Va a haber una enfermera que trabaja en terapias complementarias. Nos va a comentar sobre cómo también abrir esa puerta y conocer también toda la gama de tratamientos en la medicina más holística y complementaria. Ya también va a estar, vamos a contar con el equipo Más Adultos Mayor Autovalente. Y desde el programa Salud Mental va a estar Cuenta Esperanza, que son trabajadores comunitarios que apoyan a los cuidadores. Así que dejo abierto a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna sugerencia o tema también que podríamos tratar en alguna otra jornada. Al parecer no hay muchas dudas. Bueno, el material, los invito también a los que no han dejado su correo a dejarlo para enviarles el material, las exposiciones de hoy. También, como les dije, están cordialmente, los esperamos mañana o que puedan difundir dentro de la red de cuidadores, que puedan participar mañana también en la jornada. Está hecha con mucho cariño para ustedes. Agradecer, Marisela, a todos los profesionales que nos han acompañado hoy día en las charlas. Yo creo que todos los datos que nos entregaron, toda la información que nos entregaron ha sido muy útil, ¿no es cierto?, cuando se trata de cuidadoras y cuidadores. Así que les damos un agradecimiento especial por habernos acompañado en esta jornada. Y bueno, todos invitados para mañana a la misma hora en el mismo canal. Exacto. Sí, muchas gracias por participar voluntariamente. A María Graciela, a Valentina Muñoz también, a Andrea Chinga, a Jorge Zuleta, al Equipo Más. Así que en la red igual hay profesionales con mucha disposición también, y que a veces por temas de horario, de accesibilidad, no podemos llegar a todos. O en los tiempos que quisiéramos. Yo quisiera agradecerle a todos por la invitación. Estuvo todo súper constructivo. Espero mañana volver a juntarme con ustedes. Siempre trato de participar, lo que más pueda, en este tipo de charlas, seminarios, conferencias, lo que sea, que nos ayuda bastante, pues nos ayuda bastante, sobre todo nosotros que, ahí como ven ustedes, aparece caminando junto el nombre de mi agrupación. Yo soy Leonardo Pobletti, soy presidente de la agrupación. Vemos, trabajamos con niños con discapacidad. Pero en todo, yo le digo niños, pero son todas las edades. Y también me interesa mucho esto que estamos viendo ahora, porque para allá vamos todos, y entonces igual tenemos que saber, tarde o temprano vamos a ser cuidadores de alguien, o vamos a ser cuidados por alguien. Así que algo como universal esta sapiencia que nos están enseñando, así que felicitaciones, ¿no? Estuvo genial. Genial, genial. Muchas gracias a ir caminando juntos. Es la idea, caminemos todos juntos. Como bien dijiste, estamos todos propios, todos en algún momento podemos ser cuidadores, y también cuidados. Pero hay que luchar, hay que ahí activarse para no ser los cuidados, que seamos, lleguemos a, por lo menos, los que se puede evitar, entendiendo que hay condiciones de salud que no son evitables, o son transitorias, algunas permanentes, pero en el caso hay mucho, por lo menos en la población de niños menor, pero cada día tenemos más dependientes severos. Desde el 2015 se ha ido aumentando de un 30 a un 50%. A nivel nacional teníamos, el año pasado, 54.000 personas, el 2017, el 2018, 60.000, y ahora ya saltamos casi a los 80.000 registrados, porque hay muchos que todavía no se maneja el número. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué tantas, tantas, cada día tenemos más personas en situación de dependencia severa? Y no son las enfermedades neurodegenerativas, o menores, adolescentes, con condiciones ya de enfermedades genéticas, sino que la mayoría son personas mayores con dependencias funcionales. Algo nos está pasando en nuestra sociedad, les dejo a la inquietud, estamos menos conscientes, nos estamos autocuidándonos, nos estamos queriéndonos, nos estamos cuidando este envase, este cuerpo que nos va a acompañar hasta el último día de nuestra vida, independiente cual sea ese día, que no lo sabemos, lo único que tenemos seguro es que todos nos vamos a ir en algún momento de esta vida, pero algo pasa, la población ha ido creciendo, los cuidadores cada día son más, los invitamos también a organizarse y a trabajar juntos, porque juntos somos más, ya juntos la voz es más fuerte, juntos pueden apoyarse, un cuidador sin red de apoyos, está solo, y con toda la sobrecarga, y todos saben los que están aquí, lo que conlleva, yo también soy cuidadora, todos saben lo que conllevan tener a una persona dependiente de uno, todos lo sabemos, por eso no quisimos instaurar en eso, sino que lo sabemos, ese carga emocional, sino que entregarles un poquito de herramientas, ya para poder sobrellevar y manejar su día a día, así que un abrazo a todos, muchas gracias por participar, gracias al equipo, y nos vemos mañana, y espero que estas instancias se vuelvan a generar, y estamos atentos a cualquier sugerencia de temática a tratar a futuro, nosotros ahí coordinamos, siempre hay alguien que quiere entregar su tiempo para poder enseñar, así que muchas gracias a todos, muchas gracias a todos, una excelente tarde, exacto, nos vemos mañana, hasta mañana, y nos vemos mañana, y nos vemos mañana,